MISIÓN IMPOSIBLE 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 ¿Qué es la película de A24? Una productora muy querida por todos nosotros De la cual ya hemos hablado O vamos a hablar o hemos hablado Dependiendo del orden de los segmentos en este episodio Que es Beow is Afraid Así que tenemos doble a 24 para hablar esta semana Y en este caso Una película que no creo que hablemos tan mal Como Beow is Afraid Sino que Yo, si te soy sincero a mí Me han contado Un pajarito me contó Que viste esta peli tres veces puede ser No, dos veces Dos veces Pero que tenías un buen recuerdo Y la última vez que la viste Bajó un poco la La percepción Quizás ahora me decís que es mentira esto Pero bueno No, es verdad, tristemente Tristemente es real Yo es una película que vi una sola vez Pero bueno Es interesante para ver Cómo vamos a ir hablando de la peli Y también preguntándote Qué es lo que te pasó con la película La primera vez que la viste Y si querés ya después hablamos Como de De lo actual Dale Sí Básicamente Igual ya la primera vista Viste cuando ves una película Y decís Creo que funciona Pero la tengo que volver a ver Sí Y bueno Eso que no me cerraba Me terminó como de Cerrar menos en la segunda vista Pero Creo que Y lo hablé con un par de personas Y Un par literal Dos personas Y Un poco pasa esto De que no De que De que No tiene como muy definido bien Como Como decirlo Como esa ruptura ¿No? Como los lados O como la La ruptura del fantástico Como si se quiere De esa Otredad O de ese otro lado De esa puerta Que se abre Por este elemento Que Que bueno Sabemos que es algo ancestral Que se pasó de mano en mano No tenemos mucho Como su origen Que eso es interesante Es como que Fue cayendo en manos Pero nadie sabe bien No es que hay un momento De la película Que dicen No sé Cubren a alguien Que cuenta de dónde Surgió esa mano Es como que no se sabe nunca Eso me pareció interesante Pero bueno Tiene como una carga así ¿No? Como ancestral Como si se quiere No sé Medio El principio del exorcista Sin Sin Tenerlo así De trabajado ¿No? Pero Como una cosa Pero creo que Ese portal Que abre No No sé Qué tanto Qué tan claro Lo tiene ¿No? Eso Y es como Toda la película Entonces creo Que es un problema Pero Sí Hay como un fantástico Que En cierta parte Es ambiguo Y en cierta parte De tan ambiguo Le termina Fondo en contra ¿No? Es un poco Lo que estás diciendo Sí Que aparte Creo que Ahí se le ve Un poco Que Obviamente Como toda película De terror De lo que le interesa No es hablar De Esta suerte De traspaso Digo No es No sé Una película Que es como Bueno La simbólica Del bardo Todo Al poner Entonces vamos a hablar Como el bardo Que Que bueno Es polémico Pero como la de De Iñaritu Que después no sé Que tanto funcionó Pero digo Le interesaba eso Digamos Esta es como Que Claramente Hay Una búsqueda De la juventud ¿No? Porque Casi no hay padres Ahora podemos hablar De eso Es como una película Que habla de la juventud Y se mete Como en esa Para hablar Si se quiere De la juventud Y de problemáticas Juveniles Justamente Y de como Sobre todo La juventud Si se quiere Se relaciona Justamente Con 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 estos temas Por así decir ¿No? Como transitan la muerte Digo Tenemos una protagonista Que se le murió la madre Y todos están como Bueno Es súper deprimente Estar cerca de ella Tipo que lo supere ¿No? Claramente Hay como algo De como ellas Afrontan la tragedia Digamos Si, si También Es como una película Donde los jóvenes Se tienen que hacer cargo Sin saber muy bien Que es lo que tienen que hacer Claro También hay algo Como de Ellos O por ejemplo El personaje de ella Teniéndose que volver Casi una tutora Barra figura paterna De El niño más chico ¿No? Claro Que es el hermano De su amiga Porque su mamá Está en cualquier lado ¿No? Digamos El personaje de la madre Me parece que Está más preocupada Porque los niños Hagan una fiesta Que por Que al hermano Al hijo Perdón Lo posee Lo posee una entidad Demoníaca Sí, sí Digo Se presenta Casi que es un personaje Fuera de época Porque tira como muchas cosas De Y no tomen alcohol ¿No? Como si fuese un slasher De los 80 ¿Viste? Como de Total Una señora Madre Que está evitando Que los niños Hagan una fiesta Y en ese sentido Hay personajes Jóvenes Que por ejemplo No sé Conducen autos Digo que Trabajan ¿No? Como que Viven su vida ya Entrando a la adultez Pero al no estar Digamos Como adentro De Por completo Al no haber madurado Lo suficiente Terminan haciéndose cargo De cosas que se les escapa De las manos Y eso aplica tanto A lo Si se quiere A lo más superficial A lo más puntual Lo material Que es el día a día Como también A la irrupción De este Fantástico Barra Terror Me parece Claro O sea Sí, total Claramente es como Una película Si tuviésemos quizá Que definirla Como de umbrales ¿No? Construida O sea Que se llama El umbral De la juventud A la adultez Sobre todo Con la ausencia De padres Porque bueno En el caso de ella Su mamá falleció Y demás Y creo que No recuerdo bien Pero creo que hay un diálogo De qué vas a hacer Al principio Que le dice Qué vas a hacer ahora Que terminas el secundario O trabajar con tu papá Le dicen En el día del velorio De la madre Esa tiene que ser Su preocupación Entonces es como Una película De umbrales Por así decir Sostenida O construida Sobre un umbral Fantástico Que es el Entre la vida Y la muerte Y creo que No le Para eso Un poco injusto Pero vamos a decirlo así Como que no sé Qué tanto le interesa Construir ese umbral Para hablar de todos Los demás umbrales Que son los que De verdad le interesa Por ejemplo no sé Si hablamos de pesadilla Bueno Claramente no habla Solo de la posesión De los sueños Ni mucho menos Pero eso está como Clarísimo En la película Construida Como para hacer Una comparación Claro sí También estaba pensando Con esto que decís De los umbrales Digo los espacios Propios de ellos No Casi ni se muestran Digo por ejemplo La secundaria Claro Hay dos o tres escenas Pero más de transición Que de otra cosa En la secundaria Y uno diría Bueno este es el espacio Donde los personajes Conviven la mayor cantidad De tiempo En cambio se los muestra Más en sus casas Como divagando Boludeando Post Post Secundaria Como que todos Los lugares Que a ellos Les pertenecen Un poco están Arrebatados Están corridos Al costado Y justamente Digamos Ahí es cuando Se topan Con este otro umbral Como vos decís Tipo de frente Y justamente También se están Metiendo en un lugar Que no les pertenece Tampoco Total Y creo que ahí Hay algo que está bueno Ya cuando arranca Digamos El fantástico De la película Y es Yo cuando la veía Y estaba viendo Como toda esa parte De No es la primera Posesión Sino que es la segunda Cuando ellos Los dos Los dos personajes Que tienen la mano Van a la casa De ellos De los protagonistas Si Y empiezan a tener Otra ronda más De posesiones Con Con este juego Barra Rito Si Y que Después de hacerlo Una vez Terminan La película Termina siendo Como un montaje Con una canción Así como Muy alegre Si O muy de diversión Muy de película Team Si Con la Todas las veces Que hacen Este rito Esta posesión Yo cuando la veía Me había desencajado Un poco el tono La verdad Ese montaje ¿No? Ese montaje Casi videoclipero Re Como que no entendía Muy bien El tono De la película Pero creo que Justamente Uno la va bien Y después Bueno Ya vamos a hablar Del final Del final trágico Que tiene Pero uno la va viendo Y se da cuenta De que claro Digo Los personajes Están tomando esto Como un juego Porque Así es como Están percibiendo El mundo En ese momento Y nunca se terminan De hacer cargo En ese sentido Si Me acuerdo también Que Citric La estaba hablando El otro día Con él Cuando la vi Y él me decía Yo todavía no la había Terminado de ver Creo que me faltaban 15 minutos Y él me decía Que la protagonista Era un imbécil total Y yo le dije Te la terminé de ver Y dije Y mirá Te tengo que dar la derecha O sea No lo puedo No lo puedo negar Porque ves la película Y dice Yo la vi una sola vez Pero me imagino Que la volvés a ver Y la mina Se mandan mil cagadas Y todas por falta De De apreciación real De que es lo que Se está poniendo en juego De hecho El causante De lo que Le ocurre Al niño este Es una irresponsabilidad Total De su parte Sí En ese sentido Sí total Sí para decirlo académicamente Medio que No se rescata nunca La mina En toda la película Como que no aprende nada O sea En términos de guión No más estructurales Bueno está bien Sí Tiene su consecuencia Digamos Que es la manera En la que termina Justamente del otro lado ¿No? Pero Eso es interesante Porque Cómo está construido Su relación Con eso Porque también Lo hablábamos Con Citric De que Alguien podría decir Que Es como muy liviano El hecho de cómo se lo toman En términos De verosímil Incluso si querés Que les aparece Un muerto Enfrente Y es como Se asustan Pero no se toman Lo que realmente pasa Es como Bueno no sé Me conecto con una mano Y hablo con los muertos Y medio que pasa Pero bueno Creo que eso es intencional Y que en ese sentido Sí termina funcionando De que Es como juntarse a No sé A fumar un porro Bueno Nos juntamos A hablar con los muertos De hecho También hay algo Que decía Citric Que tranquilamente Uno Pensándola desde la juventud Y todo esto La podría pensar Como Sí No sé Si llega a ser alegórico Pero casi como Una suerte De Símbolo De De lo que es la droga ¿No? Porque Se juntan en grupo Le dan de probar A uno que es chiquito Hay como un montón De Bueno al principio Cuando ella lo va a buscar Al hermano Está fumando Y le dice que lo esconda Hay como un montón De alusiones Y después cuando Al nene lo internan Ella le dice La madre le dice Esto es porque vos Te andás drogando Seguro le diste droga ¿No? Es como media obvia A veces en ese sentido Y creo que tranquilamente Se Se puede Pensar en eso Algo también Que no me gustó La segunda vuelta Es todo el principio Yo creo que tarda bastante No sé si en arrancar Porque es como raro Decir tarda en arrancar Sí O el prólogo Que se yo Está bueno Está bueno Total Creo que lo que tarda No es en arrancar Es como en ¿Qué me querés contar? ¿No? Creo como que tarda en Y no sé si lo termina De tener claro Que es un poco Lo que hablábamos Pero me pasó eso Sí Yo creo que No sé si hablabas tanto De Como de una segunda historia Pero al menos en la primera historia A mí lo que me pasa Con la película Y está bien No le caigo Si se quiere Como tan duro Porque es una primera película Y bueno Re En ese sentido Es muy bueno Estas cosas Estas cosas pueden pasar Pero sí es cierto Que hay momentos De la trama Que a mí me parecen Que están algo desprolijos En el sentido De cómo avanza la cosa Por ejemplo Hay una escena Que Repito Es una pavada Y no es para agarrar A la película Por esta escena Y matarla ¿No? Pero hay una escena Que es cuando ellos Se enteran A raíz de los que son Dueños de las manos De lo que pasó En el prólogo Con estos dos hermanos Los rubios Sí Y le dicen Bueno Tenemos que ir a buscar Al hermano Corte A Caen seis A una parada de Bondi Donde está el chabón Parado Tipo Ey hola Les vengo a hacer Avanzar la trama Como que Es como muy torpe Sí En ese sentido Como para conectar Las dos cosas Justo Estaba grabando antes Con Lucas Manuel Rodríguez De Evil Dead Rise Y hablábamos De esto De la conexión Entre el prólogo Y el epílogo Claro Viste que era Tabla de Evil Dead Que arranca con el prólogo En la cabaña Y después Sobre el final de la película En el epílogo Casi en una escena Post créditos Te enterás O hacés la conexión De cómo llegó eso Al prólogo Ahí es espectacular Como está construido Sí Sí Ahí es espectacular Y acá es como Muy torpe Digamos Y me parece que va No solo con esa escena Que está bien Es menor El error Si se quiere Pero también Cómo se va construyendo La mitología De esa mano Y cómo se definen Las reglas del universo En ese sentido ¿No? No sé si vos lo viste así O si en la segunda vez Que la viste También te pasó como De verlo de otra perspectiva Más negativa En ese sentido Sí No No me pareció La segunda vista Más que nada Como que A ver No me había encantado La primera vez Que la vi tampoco Igual creo que está muy bien Como decíamos Y que Que para ser una ópera prima Sobre todo Hay que tener en cuenta eso ¿No? Pero Pero me pasó Que lo que me pareció Un poco quizá Más bruta En esto de 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 cómo intenta Camuslar Esto que le habla A una juventud O que está problematizando La juventud Creo que de cierta forma Eso igual está bueno Porque Nada Es una película Que básicamente Pasa todo En un grupo de adolescentes Casi que no hay padres Y cómo está construido Eso Creo que está bueno Pero después Las formas ¿No? Por ejemplo La primera vez Que la poseen a mía A la protagonista Viste que ella empieza Como a Como que se les va De las manos Justamente Y no la pueden desconectar Y Ella empieza a gritar Como Corran Corran ¿No? Como bueno Un claro símbolo También De Nada De Justamente Los tiempos En los que vive Esa juventud De cómo no hay tiempo Para el duelo Porque bueno A ella le dicen eso De que es re Que es deprimente Estar al lado de ella Pero ya Hace dos años Creo que se había muerto La madre Entonces como bueno Listo Con el tema Y todo eso Me empezó a parecer Como muy bruto Tipo Pero Pero no sé Si en un tan mal sentido Sino como Evidente Digamos No sé si bruto Pero sí evidente Bueno Lo del cangura también Que feo eso Claro Sí Como muy get out Medio get out Claro O sea Es como get out Pero sin el ciervo Apareciendo Claro Como un personaje Viste Como Jurassic Park 3 Que está del sueño ese Con el placer Que le hablan los sueños A Al personaje De San Miguel Sí Es como que se embarra O sea Se embarra Digamos En la resolución Incluso La escena del padre Me parece que Cuando la película Tiene que girar Al drama Sobre el final No sobre el final Sino digo Cuando Durante la película Tiene que girar Al drama En esas escenas Queda Me parece que Termina quedando Un poco En esta onda Medio a 24 Barra drama Elevado Terror Sin mucho sustento En el sentido De Sin mucha sustancia Como que es poco interesante Realmente Sí Lo del padre Y ella Obviamente Ella tiene todo el tema Con la madre Y demás Y no es que eso Deja de ser importante Pero sí que Creo que la película No termina De definir El tono De Bueno Hacia donde avanzamos Totalmente A partir de que Ya está establecida La problemática Lo bueno que tiene La película Es Que me parece Que en los últimos Cinco minutos Aún con mucho Barro encima O viste Oyendo así Como a A los tropezones Encuentra como Una buena resolución Sí Me parece Y una resolución Trágica Que Que es interesante ¿No? Sí Sí Porque Es como el cierre Necesario Si decíamos Como que ya En ningún momento Aprende nada Es como bueno Termina de De este otro lado Y sigue esa cadena De irresponsabilidad Si se quiere Porque la vuelven a llamar Todo eso Creo que es muy interesante Y que incluso No sé si es arriesgada Es la palabra Pero Es un personaje Que no para Toda la película Como de De sufrir Pero no en un mal sentido Sino que Como las circunstancias Digamos Se las llevan por delante Y Sí Y en ese sentido Creo que Que está muy bien Sí También está bueno Lo de la madre Que Que el padre O sea No sé que tanto funciona Pero está como bueno Que el padre Le dice como Viste que ella Todo el tiempo Piensa que fue un accidente Porque se tomó Muchas pastillas Y no podía salir Y después que ella Se entere Que fue un suicidio Y es como lo que La termina De descolocar ¿No? Y bueno De vuelta Como siguiendo Por esta línea De no De como no poder Aceptar La tragedia O lo trágico ¿No? Como bueno Fue un accidente Y no Y no Y no querer escuchar No O no darse cuenta Que en realidad No La madre Se mató Y bueno Y esa negación De todo Digamos La termina dejando A ella Como que por algún lado Se lo cobra Digamos Y bueno Y termina como termina Eso sí me parece Que está Que está bueno También hay algo bueno Del final Que es un poco Una doble tragedia Porque no es solo Ella cayendo en Eh Sí En el mundo este De los espíritus Y cobrándose Digamos O entrando en el juego Que ella misma provocó ¿No? Claro Cobrando El juego Se cobra venganza De ella Sino también Lo trágico De que ella Es el personaje Que si bien Eh Tiene como mucho O sea Es una boluda Dicho boludianamente Aún así Llega a rascar La superficie De lo que hay que entender Para poder salvarse Claro Eh Y directamente El resto de los personajes Ni hablar la hermana Sí ¿No? La hermana del pibe Que es la que la empuja a ella Sí Eh Termina quedando afuera Eh Digo Es como un Ella se queda adentro Pero a la vez se queda fuera Del mundo de los vivos Y el resto se queda fuera de todo O sea Directamente nadie entendió nada Totalmente Eh De hecho cuando la amiga Encuentra al padre Lo que está bueno de la película Que es Viste que ella siempre Eh Estoy hablando de la amiga ¿No? La amiga siempre la defiende La protagonista Claro La amiga la defiende La protagonista Eh Ante el resto De las chicas De la secundaria Y demás Sí Porque Eh La tratan de loca O de outsider Viste Como de alguien freak Sí Sumado a lo de la madre Eh Y en definitiva Al final La amiga se termina uniendo Al resto Porque lo primero que hace Cuando encuentra al padre malherido Eh Es la conclusión rápida Que es la que sacaba El resto de las personas Es decir Esta mina está loca Llama a la madre Che es peligrosa Va a matar al pibe Eh Entonces digo Es una película Que está buena En ese sentido Que todo el mundo Se quede Se queda afuera Y es bastante Eh Trágica Digamos En ese sentido Eh Es un final bastante Como oscuro Sí Sí total Incluso ella termina Es interesante Que como que nadie cree Como que Todos juegan Y a la vez Nadie cree Entonces después Como que no No creen Que esa sea la solución Cuando fue lo que causó El problema Y después ella Cuando termina Del otro lado igual Es interesante Que ella como que no No termina de entender igual No es como Un Digamos Manifestándose Por así decir Como comprendiendo Que ella pasó Del otro lado Como que no No termina igual De entender Como en donde está Claro Sí sí Es como que se queda Bueno Con esa cara Como de susto ¿No? Claro Que es el último plano De la película Claro Y lo que está bueno Es que del otro lado No ves O sea Ves como que se respite Todo desde el comienzo Total Porque los que la reciben Son un montón de boludos Que están fumando porro También Entonces como que Sí total Termina siendo lo mismo ¿No? Como un ciclo Sin fin Sí total Todo partiendo de la base Tengamos por ahí De la peli No 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 creo que no Yo creo que hablamos bastante Sí Así que bueno Igual Yo creo que vos Aunque te hayas quedado Con una apreciación Más negativa Creo que es una peli Interesante De ver Me parece que queda En el medio De En el episodio Digo ¿No? Que queda en el medio De hablar De una peli Muy buena Y hablar de Ve a visa phrase O sea Está ahí como Pero es una elección Interesante Porque incluso En una película Imperfecta Como que Uno termina encontrando Sí Como muchas cosas Para hablar Incluso le doy La derecha O le doy la Sí Le doy como El beneficio De la duda De los directores Para lo que vengan A hacer después Eso seguro Sí 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 Eso me interesaría Seguir viéndolo Aparte nada Es una ópera prima Ni hablar Pero sí 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 O sea Todas las desproligidades Y eso Claro Se pueden corregir Total 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 Bueno Midi Te agradezco Por habernos acompañado Bueno Y nos estaremos viendo Más pronto que tarde Bueno Muchas gracias Por la invitación Y en este segmento Vamos a estar hablando De Beau is Afraid Bo is Afraid No sé cómo Se dice exactamente La nueva película Del amigo Ari Aster Y en este caso Para este segmento Está invitado Y le vamos a dar La bienvenida O le voy a dar La bienvenida A Ale Tevez Ale ¿Cómo andás? ¿Cómo te va Manu? ¿Todo tranquilo? Todo bien Todo bien La verdad que Como dije En los otros segmentos Hace mucho No No grabamos Cracosia Así que Estoy un poco oxidado Del tema podcast Pero bien Todo bien Estamos acá En este especial De terror Con un director El cual está Un poco asociado Al podcast Porque hemos hablado Hablado bastante De él Y no asociado De forma Positiva Yo creo que Ya que te tengo De invitado Y creo que nunca Hablamos de esto Con vos O nunca hablé yo Al menos de esto Con vos Es Ok Nosotros Hemos hablado Mucho de Ari Aster Hemos hablado En 2018 Muchísimo Hereditary También hablamos De Midsommar Incluso Citric Habló De alguno De sus cortos También En su momento Es un director Del cual hablamos Bastante acá Entonces aprovecho Que te tengo Como invitado Y como nunca Escuché tu opinión ¿Cuál es tu opinión De Ari Aster? ¿Qué es lo que te pasa Con su cine? ¿Qué te parecían Sus películas anteriores? Si querés Contame un poco Y bueno Lo vamos charlando ¿No? Mirá Yo tenía una opinión Hasta hace Tres meses Ok ¿Cómo podría decirlo? Mirá A mí Yo O sea Yo había escuchado Siempre los podcasts De ustedes Y me Estaba al tanto De De Sus fotos No positivos Hacia las películas De De él Yo los escuchaba Con un poco De O sea Entendía los puntos Yo era bastante Entusiasta Después de la primera La primera A mí me gusta mucho Reitari Que sé que ustedes no Sí Me parecía un poco De aire fresco De lo que se venía viendo Después ya con Con Midsommar Medio que Que me bajé un poco Un poco Porque me parecía Una película bastante fallida Pero que seguía Teniendo sus ideas Viste Perdón que te interrumpa Viste la La película Original Viste el corte Del director Me acuerdo En su momento Se armó como Cierta polémica Con eso Diciendo O sea Había gente Que decía Que La película Mejoraba Con el corte Del director Yo la verdad Nunca vi el corte Del director Pero bueno No, no Yo tampoco Si hay algo Que me pasa siempre Con Ariadne Que nunca vuelvo A ver las películas Las vi una sola vez Todas Estoy pensando Ahora no No, no vi el corte Del director Me acuerdo que me decían Que había un par de escenas más Sobre todo que había Escenas que pasaban de noche Sí Que un poco le jugaban contra ¿No? A la idea Del terror de vida Sí, sí Entonces Preferí no No verlas Y después Ahí esa Me parecía Es parte de ese cine Que yo le digo Que es el cine Que tiene sus momentos Pero que quedaba hasta ahí Me parecía muy bien Ella Algunas decisiones Visuales Y no mucho más Sí Y ahora la tercera No sé si Si ya se podemos Hablar un poco De ella Me parece un desastre Total Me parece que Y Mi problema Ahora que Lo pienso Es que pasa Si veo las anteriores Ahora Claro Ese es mi miedo Ese es mi mayor miedo A mí lo que me pasa Con esta película Es Yo creo que es una película Que Ya en la presentación ¿No? Digamos todo lo que se venía Hablando de ella Las tres horas Que era como una épica O sea Una épica en el sentido de Porque a veces se piensa Que las épicas son solo No sé Troya ¿No? Claro Si no Más como una épica Introspectiva Una historia personal Y demás Muy similar A otra película Que Que yo aborrezco También Que es I'm thinking Offending things De Charlie Kaufman Pero ese tipo de películas ¿No? Como una cosa muy extraña Psicológica No es terror Porque para mí esta película No es de terror No 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 lo habían catalogado así Tampoco que yo sepa Me parece que no Era un drama Directamente Sí ¿Sabés lo que decían? Que era una comedia Y la verdad A mí no me hizo reír Ni una vez No La verdad Mirá Hay Por eso Mirá Lo que sí me sorprendió Es que hubo una vez Que sí me reí Y no voy a hacer careta No es que voy a decir No Yo no me reí nunca Hay un chiste Medio boludo Que es Me parece que está bien escrito ¿Viste? Como está en la casa Con los palos Estos que lo levantan De la calle Que está Sí ¿Cómo se llama? Nathan Nathan No me sale el nombre Del actor El gordito Pero bueno Viste que le dice Que al hijo Lo mataron Tipo Killed In action Y tipo Joaquín Fini dice ¿Dónde queda eso? Ese chiste Me hizo reír Fuera de eso Entró Entró Ese chiste entró ¿Te acomodo? Está cómodo Claro Pero para un short De YouTube ¿Viste? No para una película De tres horas Pero lo que me pasa a mí Es que Yo no sé si Es la película Que O sea Yo creo que es la peor Película de él Al mismo tiempo Yo no sé si es la que más Sufrí O la que si a mí me preguntan ¿Cuál es la que más me disgusta? Sea esta Porque en cierto punto Me parece que Esta idea de mostrar Como todas las cartas Sobre la mesa ¿No? Como de dejar en evidencia Qué es lo que quiere contar Que en realidad Para mí No quiere contar nada Eh Hace que Diga bueno Para mí Puede llegar a ser peor Cuando te quiere vender Otra cosa Y te la oculta Disfrazada de Una película de género Por ejemplo Eso es como El mayor cumplido Que le puedo dar A esta película En realidad Eso y también Si bien a mí La película Creo que ayer Le puse media estrella En letras Pero bueno Estaba con mucha bronca También Quizás puede ser Una estrella Eh Pero es una película Que cuando la empecé a ver Decía bueno Si bien sé lo que sé O sea Sé para dónde va esto Y sé Que es todo como medio arbitrario Ya el comienzo La cuestión de De bueno Si estás en un sueño No estás en un sueño Qué es lo que está pasando Y demás Dentro de toda la película En esos 40 minutos Esos primeros 40 minutos Que está en el departamento Está un poco más contenida No sé si a vos te pasó Eso también Si Si Por escándalo Es lo mejor de la película En el comienzo Es más Podría haber sido Una buena película De 40 minutos Un buen Mediometraje No sé si Si a vos te pareció lo mismo Porque Si No hay ningún De esos vicios Que viene mostrando él Ni tampoco porque Tampoco quiero separarlo De 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 Todo ese contexto De De A24 ¿No? De donde viene haciendo Las películas Que me parece que Todos esos vicios Que viene mostrando A lo largo De De toda La filmografía Y de todo este cine Alrededor de De la De la distribuidora La productora Ya no sé La verdad que es Sí Me parecía que Que no iba por ese lado Iba por un lado Un poquito más lúdico Y por eso a mí me gustaba Toda esa parte Pero Nunca más la retoma No de hecho Eso me parece El gran error De la película Nunca más la retoma Y llega un punto Que es el de quiebre Que no me parece Que sea el de los El de la pareja esta Con el hijo Caído en Vietnam Sino que ya Llega el momento Del teatro En el bosque Donde Ahí se pierde Para siempre Me parece La película Porque No solo A ver No es que la película Estaba siendo sutil En lo que estaba contando Pero ya cuando Arranca Ya cuando arranca Ese juego De bueno Esta es la hora de teatro Y te estamos contando La historia En realidad la película Se trata de esto ¿Entendés? Por si no lo entendiste Todavía Ahí se pierde Para siempre Me parece La película Lo de los vecinos Bueno Si ya tiene Digo los vecinos Porque me salen los vecinos Pero la pareja esta Que lo levanta Que se yo Para mi ya Ahí la película Empieza a desbarrancar Un poco Y tiene como cosas De su crueldad Hacia los personajes Que vuelve Por ejemplo La muerte de la niña Esa que se traga La pintura Y la ves con todos los ojos Salido para afuera En fin Todo como muy grotesco Está el 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 muchacho este El gordito Que tienen En la casa rodante Que es El actor De Bastardo sin Gloria Y el de Las bestas El de Las bestas Exacto Que pobre tipo Digo Para el gran actor que es Lo ponen a gritar Como un bebé Como sufre Como un lado La pasa mal Es que es el Es el Es la cuestión De los personajes De Ari Aster Es increíble Los que los hacen sufrir Si, si A veces Es bastante sádico Sobre todo en esta película Esta película me parece que es la peor de todas En ese sentido Todo lo que le hace sufrir al personaje No solo todos estos Secundarios Que también están hechos Para Para pasarla mal Lo que hace con el personaje De Jack en Phoenix Desde que empieza Hasta que te vea la película Es insostenible O sea Te incomoda Ya Puede ser que sea Lo que quiera hacer ¿No? Pero Para un poco No se puede ser así Todo el tiempo Y tampoco Se puede Tampoco Tiene una idea del mundo Muy Muy negativa Muy Muy cínica Muy abajo Aparte Muy cínica No hay nadie Que Tenga un Un gramo De bondad Eso me parece Totalmente Te saca de la película Te saca de todas las películas Y es un signo de época también Bueno La que quizás El único personaje Me parece que tiene algo de bondad Es la chica esta Que encuentra al final Que es la que conocía Viste De la infancia Y lo que le hace Pero lo que le hace En las películas Claro Justo estaba por decir Viste que acá Tenemos una frase Que no es nuestra Pero la hemos repetido Varias veces A lo largo de los años Que es Hablando de las películas Solemnes Que es el Cuando cojo No me río Y yo me reía Viendo esta película Porque Se habla mucho De gente que se muere Mientras coge O sea Es como que Pero ¿Sabes algo peor De todo eso? Que la idea Me parecía buena O sea Si Si le iba a encontrar Por ese lado Todo lo que Le hace creer La madre Sobre el padre De todo este tema De la represión sexual Y todo eso Me parecía una idea Muy buena Pero jamás La profundiza Y cuando la quiere Profundizar Se pasa de grotesco Y Totalmente Pavo Porque termina La película Termina siendo Una pavada total Si Bueno Eso también es Uno de los grandes Problemas que tiene Digo Lo poco que tiene Para contar Realmente La película No es que no trata No quiero decir Que no trata de nada Porque toda película Trata de algo Por él Pero Acá Las tres horas Son completamente Injustificables Yo entiendo Yo entiendo Que uno Siempre Me parece Que es una Delgada línea La de Decir al director Bueno Lo tenés Porque Uno Al final La está Viendo Es medio No y aparte Es medio Periodista deportivo Viste que le dicen Los directores técnicos Lo que tienen que hacer Exacto Pero al mismo tiempo Cuando uno ve Una película Que tiene tan poco Para contar Y lo que tiene Para contar Tampoco es muy interesante Digo Es algo que hemos visto Doscientas mil veces Ya Eh Ahí es cuando Empiezan a pesar Más las tres horas Eh Porque aparte El problema También es Cuando se quiere hacer El profundo Como para tratar De expandir Lo que quiere contar Siempre termina cayendo En estupideces Y en el grotesco Más burdo posible Digo Se habló un montón En redes de esto Y ya es como Está muy quemado Pero es una vergüenza Lo del pene gigante En el ático O sea Ah Sí Eh Bueno Ese momento Me Quise hacer La del El gif ese De Seinfeld Que levanta las manos Y se va Del cine O sea Yo me quería ir a mi casa Y yo estaba en mi casa Eh Sí, sí Porque Es ya Es como la gota Que reba el salvazo Y estaba pensando No sé si viste Como Algunas entrevistas Que dio él Por la película Yo la verdad No leí muchas Pero chusmí un par Hablaba mucho Del humor absurdo De ciertos cineastas Como que quería Maridar Algunas cosas Tipo de Yo la verdad Te lo voy a mencionar Pero No, pero cero Te lo voy a mencionar Pero no vi ninguna película De él Pero él lo citaba Mucho A Roy Anderson Eh Sí Sí, pero no Pero bueno No va ni cerca Por ese lado Eh Pero encima Si por lo menos Fuese gracioso Porque todo ese tema Podría haber sido Totalmente Más allá Que es un poco ridículo Podría haber sido Mucho más ridículo Y capaz Lo queríamos un poco más Pero termina siendo Demasiado Demasiado solemne Eh Lo del tipo Encerrado También ahí En el Eh En el altillo De la aparición esa Es totalmente Más allá de que es Medio Todo medio random Eh No va para ningún lado Sí O sea No es No termina siendo Ni muy solemne No termina siendo Ni Ni ridículo No abraza la comedia Eh No 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 sabés No sabés para qué es Para qué está eso Para hacer un clip En algún lado Claro No Me parece que es una película Que Que llega O sea Que O sea Es este tipo de películas Que llega el momento En el que Directamente dice Eh Bueno Como que ya fue todo Eh Y como que no puede O sea No puede sostener más La mentira Si es que me explico bien Eh Entonces Me parece que ese momento Es el tercer acto O sea Lo del teatro Que hablamos antes En el bosque Ya es como el desbarranco Total Pero Me parece que el momento Del tercer acto Cuando viene la madre Y cuando la película dice Bueno Pero acá me tengo que poner Eh Seria Pero ahora seria En serio Eh Tiene que haber Diez minutos De la madre Contándote su plan maestro Y Y yo Y en realidad acá Hemos sido muy críticos De Eh Todo lo que tiene que ver Con la actuación De Toni Collette En el editari En realidad De todos los actores En el editari Hemos sido bastante críticos En su momento Pero incluso te diría que No recuerdo Haber visto Eh Una actuación Una actuación Tan mala Como la de la madre Eh Me parece Pésima O sea Una cuestión Ya sobreactuada Que Yo sé que quizás Alguno me lo va a querer vender Como que Está sobreactuada Porque la película Juega al ridículo Eh Y para mí eso No No Con eso validamos todo En mi opinión Por un lado Y segundo Es la bajada de línea Que hace la película Porque de repente Tiene que llegar la madre Que está bien El truco ese Viste Como el giro De que en realidad No estaba muerta Que es una boludez Digo Una pavada O sea Y aparte Se veía venir Si si Aparte El personaje de Finny Se lo saca de encima Viste Ah si Yo es que ya sabía Que no estabas muerta Viste Como que le chupo un huevo Eh Y de repente La película Se transforma En un plano contra plano De ellos dos Discutiendo Eh Y haciendo como una teoría Del psicoanálisis En el final de la película Eh Y ya bueno Después del final Con lo del bote Y demás Es como que ya No bueno Eso del bote Es terrible Y aparte Yo no lo podía creer Y aparte Lo del final Vos estabas hablando Esto de la De la crueldad De los personajes Digo Lo cruel que es Para ponerle Un estadio lleno De personas Para que se rían De él Todos A juzgarlo A juzgarlo O sea El final Es la película Es realmente Una declaración De principio De la película Porque todo Todo ese Ese Es el momento En el que lo juzgan Porque Más bien de cuentas Es medio un juicio Lo que está Pasando Es la película Es la película De Ari Aster Claro Una película Que termina Condenando A A un pobre tipo Que la pasó mal Que la venía pasando mal Toda su vida Y bueno Vamos a A poner En el volumen 11 La crueldad Y vamos a hacerlo Pasar por los peores momentos Inclusive Con estos falsos padres Que no sabés Qué pasa con el padre Que es el que aparece ahí En el box Con la obra de teatro En sí También Aparte Yo asumo Que es el padre El que está hablando Con la mamá Y al lado En el final de la película No sé Es que aparece un tipo De la nada No se entiende Sí, no sé Quién es ese señor Que aparece ahí Dando el discurso Final Pero aparte Hay algo Que es O sea Si la película Ponele Estuviese hablando De alguien Que es un violador Ponele O sea Que el personaje De Juan Fiernes Tenga algún motivo Por el cual Uno diga No es que lo justifica Pero decís Bueno Le está volviendo Las cagadas Que se mandó Nunca se entiende Qué es lo que hizo O sea No se entiende Por qué un personaje Así Tendría que pasar Por eso Me da la sensación O por qué La madre Están así Con él O sea Yo entiendo Que te ponen Flashbacks Y eso Como para decir Bueno La madre Era controlador Y demás Pero me parece Que das Una razón Das una justificación Pero el exceso La termina superando Es como decir Bueno Che Tan mal La vas a hacer Como para hacerle Esto a tu hijo Llega un punto Que es un montón Todo lo que pasa Sí Sí Los personajes Lo que decíamos antes No hay un Nápice De bondad En ninguno Es muy difícil Generar empatía Yo Te debo ser sincero No volví a ver La película Desde que la vi Te lo contaba Un poco Antes de grabar De que no la iba A volver a ver Claramente No iba a pasar Otra vez Por esas Tres horas Y digo ¿Qué hago? Veo un poquito Las escenas Para acordarme Y lo que quise hacer Es Digo Voy a ver Críticas a favor Para ver Qué es lo que Lo que Encontraban Y fui A ese Gran Submundo Que me hicieron Descubrir Ustedes Que es el De la cinefilia Española Que es muy querida La película Ahí Yo no sabía La tendría que haberse Tendría que haber Me dado cuenta Antes Que iba a ser querida Ahí Estuve viendo Uno Que Le había puesto Cinco Claquetas De cinco Y todo lo que Decían los argumentos Eran todo lo que Nosotros estábamos Diciendo En contra Ellos lo usaban A favor Y sobre todo Algo que decían Era Que tenías que Entrar rápidamente En el viaje Si no No ibas a poder Entender la película Le digo Si Ese es Un argumento Para poder Entrar Para poder No bancar Una película Sino Que La única forma De Que te pueda Gustar una película Sí Es bancarte Todo este tema De Vos ser uno De los que Juzgas Un Un Tipo Que Que se entrega La crueldad De lo que le pasa A personajes No sé Si va por ese lado De la manera En la que te tiene Que gustar Este Este cine Y También Una de las cosas Que decían Era que Era una película Muy loca La verdad Yo la vi Muy calculada La película Yo no vi Nada Nada De locura Ni nada De riesgo Me parece Demasiado calculada Me parece Que todos los puntos De este De este cine Contemporáneo Que Que este cine De terror Esto que es Antes le decía Terror elevado Ahora no sé Cómo se le dice Me parece Que este es Su 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 Adventure Sandgame Viste que Después de Adventure Sandgame El cine De Superhéroes Se vino En picada Me parece Que ese cine Tiene que caer Después de esto Como No se puede hacer Peor que esto Mirá Justo te iba a hablar De eso Ya para Cerrar en estos Últimos Minutitos que tenemos Había leído Tu crítica De Talk to me Aunque también La vamos a hablar En este episodio O la hablamos antes O la hablamos después Pero en este episodio Según el orden De los segmentos Está la charla Que voy a tener De talk to me Con otra persona Y hablás vos Justamente de esto Como de El cine De terror Como que el cine De terror Pasó a tener ya Su Subgénero De cine De terror De festivales Y Toda esta bola Del terror Elevado Y demás Entonces Lo que te quería Preguntar es Si bien Yo coincido Que es como Una Película Que es el Endgame De este tipo De películas Al mismo tiempo Porque yo lo siento Así Te quería preguntar Si vos no sentís Que De todos modos Ya está llegando Tarde a eso Como que es una Película que llega Tarde A lo Que Al propio Digamos Movimiento En el que Supuestamente Se está Escribiendo Como que ya Se ve todo Viejo Esto Digo Uno Ya Yo mencionaba Otras películas Uno ya vio I'm thinking Offending things Uno ya vio Por ejemplo Una película Que es bastante Parecida Y que esta comparación La mencionó Citric Que es Bardo ¿No? De Iñárritu Si Puede ser A mi también me hizo acordar mucho A Madder Bueno Madder Claro De hecho Madder es anterior A Hereditary ¿No? Si 2017 Ahora sigo más o menos Por esa época Entonces Si uno ya En estos últimos años Desde que se estrenó Hereditary Tuvo Muchas Muchos encuentros Con este tipo De películas Me parece que Si esta la clausura Ya está llegando tarde A su propio final Y por eso Queda quizás Tan desencajada Por eso pierde Tanta guita En fin ¿No? Bueno Es otra historia Pero Me parece que Quedó Completamente En Offside Si Puede ser Puede ser Que haya Por ese lado Bueno Creo que es el momento En el que Hereditary La podía hacer ¿No? Tuve que pasar Esas dos primeras películas Yo realmente creo Que esta es la película Que quería hacer Después de De las otras dos Si 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 No se si Si llega tarde Pero Para mi Es el El pico máximo O sea Hasta acá Se llegó hasta acá No creo que Se pueda hacer No puedo que Primero porque Perdió mucha guita No creo que leen La misma cantidad De guita A otro autor Porque A fin de cuentas Nos guste o no Te guste más O un poco menos Es un poco Un autor De esta época Que habla más De la época Que del mismo Por eso Puede ser que Llegue tarde Para mi Llega Es hasta donde Va a llegar Para mi No solo No le van a dar Más plata Sino que Se demostró Que no Que no tiene Público tampoco Porque no Ni siquiera O sea Yo no sé Como le fue afuera Pero acá ni siquiera Se estrenó Porque se sabía Que no iba a tener Público Por eso Recién Me quedé pensando En lo que decías Con la comparación De las otras películas Y también En comparación De este cine De terror De festivales Y creo que Que también Eso se va a caer En algún momento Porque se terminó Mordiendo Como si De su propia cola Para generar Un movimiento Y también El movimiento Es bastante Variopinto No podemos decir Que es lo mismo Talk to me Que esta No podemos decir Que es lo mismo Que es lo mismo No sé It follows Que esta Y también Lo que queda en Offside Es Al mismo Ariastra Porque También Nos guste más Nos guste menos Siempre se lo comparó Con Peel Y con El de la bruja El Coneggers Y los otros Terminaron haciendo No solo Mejores películas Sino películas Más interesantes Y películas Que hablan De otras cosas O que hablan De cosas Al contrario De Aster Y ahí Para mi queda Totalmente En offside Con lo que decías vos Queda en offside Él Me cuesta Encontrarle Cosas buenas A la película Y tampoco Lo que decías vos No terminaba Hablando de nada Yo la vi Hace dos meses Y no me acuerdo De nada No me acuerdo Que haya dejado Nada La película Y eso es un problema Muy grande Si yo creo que El problema ahora Es Que me parece Que de todos modos Van a seguir saliendo Algunas películas Ya filmadas Que sean parecidas A esta O al menos en tono Y creo que lentamente Van a ir quedando Como Cada vez más No solo espaciadas Sino en el olvido Estaba pensando Por ejemplo En una película Que De nuevo Voy a poner un asterisco Porque no la vi No Puede estar buena No sé si Perdón No sé si Van a quedar en el olvido Van a quedar en letterbox Bueno Ese es un submundo Donde quedan muchas cosas Archivadas Sí, sí, sí No Lo que iba a decir Hay una película Que produce Ari Aster De A24 Que sale este año No sé si Creo que todavía no salió Que se llama Dream Escenario Que es la de Nick Cage Es una Que es la de Nick Cage Que Ya salió el trailer Que él es profesor Y como que De un día para el otro Todos sueñan con él ¿No? Y como que Pasa algo raro El director de la peli Es el de esta peli Que salió O se patrocinó en Movie Que es Sick of Myself Que me pareció Ah, sí No Esa también es Totalmente cruel Esa es Horrible esa película Me acuerdo que la vi con La vi con mi novia Diciendo Che, puede estar bueno esto Y Nos comimos una verga Pero Linda Horrible Linda cita Linda cita para Sí, sí, sí Total Así que Qué sé yo Aparte creo que Es una película Que también dura Dos horas y pico Así que imaginate Entonces Yo creo que A24 va a quedar Con el resabio De alguna de estas películas Y para el futuro La verdad Muy bien No sé Qué es lo que van a hacer Habiendo Habiendo leído ayer Que quieren Sí, ayer salió la noticia Como que quieren Ya Adentrarse en YPs Con más presupuesto Y por fuera De lo hardhouse Entonces Como que A24 Ya directamente Pasa a ser una productora más Como podría ser No sé Fox Searchlight Que no solo hace Películas O sea Como parte De un conglomerado Más grande Y yo creo que Incluso lo que va a terminar pasando Porque no creo Que A24 Tenga la fuerza suficiente Como para subsistir Por sí sola Es que la va a terminar Comprando un estudio Más grande Y va a pasar A ser una subdivisión Pero ya Con este tipo De películas Con Cosso Con Beavis Afraid Y con La última ganadora Del Oscar Uno va Vislumbrando un poco Para el lado Donde quieren ir O sea Son dos películas Distintas Las que acabo de mencionar Claro Ahí está lo que vos decías Que llega un poco tarde Para el estudio Puede ser ¿Cómo? No digo De esto que estabas diciendo vos Que llegaba un poco tarde Para el estudio Puede ser No creo que sea La película Que quieran hacer ahora Les quedó el clavo ahí Claro Les quedó el clavo Aparte me parece Por la pandemia También Yo me acuerdo No me acuerdo si fue El año pasado Hace dos años Había salido noticias De que el estudio Directamente le estaba pidiendo A él Que corte la película O sea Le estaba diciendo No quiero que hagas No y aparte No y aparte Tenían al ganador del Oscar Tenían al Jack and Phoenix Claro La verdad Si si total Y el tipo no se dio No se dio Y yo creo que para ellos mismos Más allá de que le quieran poner El marketing que le quieran poner Es una película Que mandaron al muere Ya sea por el cambio de paradigma Que busca el estudio Y demás En fin Pero si es una película Que ellos ya la alargaron Sabiendo que iban a perder Ayer leía que perdieron 30 millones de dólares Con la película O un poco más Entonces En ese sentido Si puede ser Que también haya llegado tarde Para ellos Y andás a ver Si vas a ir trabajando con ellos O Si va a hacer otra cosa más Que sea por este estilo O más chiquita Yo sé que Porque esto lo habían anunciado En su momento Él ahora está haciendo Como un western Barra Uy Escuchá Escuchá Porque esto ya es Es Una buena mezcolanza Al estilo de él Él La noticia Había salido Con el titular De que era Un western noir Situado en la pandemia No O sea Todo Ya está Basta la pandemia ¿Por qué quieren Seguir hablando de la pandemia? Para mí Las películas de la pandemia Murieron en el festival De Mar del Plata 2021 Después de esa No quise No quise ver nunca más nada Que Tengo un barbijo Y ahora este tipo Nos vuelve A agarrar de vuelta Para vos ¿Cuál fue la película Que mató la pandemia? Para vos Uh Que mató la pandemia Bueno Bueno Me acuerdo de ese año En Mar del Plata Que había visto Der Der La de Buhalski Ah sí Que realmente Se notaba mucho Que estaban filmando O sea que Estaban filmando Dos lugares Totalmente distintos Que porque las paredes De atrás Eran realmente De otro color O sea Digo O sea Ahí me di cuenta Digo listo No sé si era el momento Para la pandemia Para que salgan a filmar Porque después quedan Cosas así Pero A ver Películas De la pandemia Para mí esta película Es realmente de pandemia La de La de Arias Sí puede ser Es verdad Primero pues Más allá de eso Son pocos personajes Están todo el tiempo Encerrados en sí Viste Cuando están en la calle Corren Más allá De hecho en la calle De ansiedades Claro Claro Sí La idea Es raro lo que decís Porque la idea De los primeros 40 minutos Es que salir a la calle Es un peligro Entonces eso Es un peligro Es bastante pandémico En ese sentido Sí Por eso Esas ideas De la primera película De la primera parte De la película No parecen malas Pero bueno Después viene Todo el resto Lamentablemente Dura dos horas más Dos horas más En la película Termina en una horita De teatro Sí Pero una horita De teatro Mala Sí Además Sí Pero bueno Eso ha sido todo Por Beau y Zafrey La verdad que También Si bien este episodio Está segmentado En segmentos De aproximadamente Media hora Unos minutos más Yo no sé si da Para hablar una hora De esta película Porque como ya Vamos hablando antes No Tampoco hay mucho más Para decir Entonces Vamos a terminarlo acá Ale Muchas gracias Por venir a este episodio Podemos ir adelantando Si querés Porque esto va a salir Me imagino que antes Sí Va a salir antes Del hecho Probablemente nos estaremos Encontrando de nuevo Vos y yo Para hablar de Bar del Plata Oh sí Que ya Falta realmente poco La gente ya puede ir esperando Ese repaso Del catálogo Que vamos a hacer Así que bueno Que ya Falta muy poco Para hablar de plata Yo tengo Muchas ganas Como siempre En octubre Ya a mitad de octubre Me empieza a agarrar Ansiedad Porque Con los primeros calores Con los primeros calores Cuando empiezas a hacer Más de 20 grados Ya pensás Uy Hay que ir a Mar del Plata Sí, sí Aparte Ya cuando Ya que tengo Pasaje de tren Que tengo Que ya mandé Para hacer la Ah, sí Que ya mandé Para hacer la Conseguiste pasaje de tren Conseguiste pasaje de tren O sea, estoy para No es poca cosa O sea Lo más probable Es que choque el tren De toda la suerte que tuve Entonces Algo Algo malo Tiene que pasar Así que bueno Nos estaremos encontrando ahí Gracias por venir acá Ale Lo Lo malo que te puede pasar Es que pasen En las pantallitas Vos is afraid Y la tengas que ver de vuelta Oh bueno Dios mío Y bueno Vamos a pasar a la Siguiente película Ale Muchas gracias Un abrazo grande Y en este segmento Vamos a hablar de Una película De reciente Estreno Que no pasó por sala Sino que fue directo A plataformas Que se llama No one will save you De Brian Dufield Dufiel Dufield Como se pronuncie Y estamos acá En este caso En este segmento Con un invitado Muy especial Que es Lucas Manuel Rodríguez Lucas ¿Cómo andas? Todo bien Manu Vos que tú Bien bien Todo bien Estamos acá Ya con varios segmentos Encima No sé cómo va a salir El orden de esto Pero hemos grabado Bastante ya De este episodio Y en este caso Vamos a hablar De esta película Que Salió en la plataforma Hulu ¿No? En Estados Unidos Acá En Latinoamérica No existe Hulu Sino que Las películas de Hulu Se pasan por Star Plus Y que tiene una oferta Interesante De películas de terror No necesariamente Todas de Hulu Pero estos días Estuve chusmeando El catálogo Y varias de las películas De terror de este año Están ahí De Boogeyman No one will save you Hay una nueva Que quiero ver Que se llama Appendash Que también está En Star Plus Entonces Uno puede chusmear Ahí se quiere Pero bueno Vamos a hablar En este caso De No one will save you Como te dije De Brian Dufield Un director Que en 2020 Estrenó su primera Película como director Que se llamó Spontáneos Que es como Medio terror Comedia teen La verdad Que no la vi Estaría bueno Verla Para cuando ¿Cómo? Yo tampoco Que yo tampoco Es más Me pasó algo Muy similar A Homero Cuando va al bar De las lesbianas Viste Que no sabe Donde está Porque cada vez Que escuchaba Hablar a personas De esta película nueva Todos hablaban De este director Como no sé No quiero menospreciarlo Ni nada Pero era como El gran director Consagrado Y yo dije ¿Pero qué hizo? Y me metí Y es el guionista Creo Proctor De Baby Sitter Sí, sí O sea A mí también me sorprendió Esto Porque yo la verdad Que no lo tenía de nombre O sea Cuando entré a Letros Y vi digamos Los créditos de director Primero Y no los de guionista Sino los créditos de director Y vi esta película Espontáneo Dije Ah, sí Yo me acuerdo De esta película Porque en 2020 Que uno vio 10.000 películas Por la pandemia Me acuerdo que Estaba como mencionada Ahí para ver Creo que trata De Si mal no recuerdo Trata de gente Que explota Tipo como que En una secundaria De repente La gente empieza a explotar De la nada Entonces No la vi Y después Sí Me pasó lo mismo que a vos Me metí a los créditos Y es un guionista Que tiene No digo que tiene Guiones de películas consagradas Porque qué sé yo Tiene el guión O parte del guión De esta película Underwater Que no sé si vos la viste Que es bastante mala ¿Cuál es la de Kristen Stewart? Sí, la de Kristen Stewart Ahí en La plataforma Subacuática Sí, la vi No me desagradó tanto Pero entiendo Por qué La castigan un poco Después tiene el guión De No sé si Me imagino que compartido Porque es una franquicia Pero tiene el guión Está en el guión De Insurgente También tiene Él Él tiene el guión De esta película De Natalie Portman Shane Gottagan Que no la vi Pero sé cuál es Y sí También tiene más conocidas Que son de Baby Sitter Que es esta película De MacG ¿No? Sí, MacG Que salió en Netflix En su momento Me había parecido En su momento Qué sé yo Divertido Y suele pasar Con todas las películas De MacG Viste que dicen Que son todas Una bestialidad De malas Y por ejemplo La que hizo De Terminator A mí siempre me pareció De decente para arriba No, no la vi Por no decirte Que me encanta Pero bueno Sí, es como que tiene Una Un historial medio raro Este director De esta peli Muy difícil de detectar Y por eso me sorprendió Un poco esto De cómo Es como que te digan No lo conocés A Fellini Claro Y no sé Sí, sí Bueno, pero Es más Te soy más honesto Esta película No la hubiese visto Si vos no me hubieses Invitado a hablar acá La conocía No es que no Pero Pero había algo De no sé De película De abducción De alienígenas Que Ahora con el tema En la vida real De la De la existencia De extraterrestres Es verdad Es verdad lo que se dice Comúnmente De que ahora es como El tema es visto Como una joda Casi, ¿no? Porque En el momento Que fue un boom En el momento Que realmente Dominaban Las Bueno, vamos a decirlo Las taquillas Estas películas Te hablo de momentos Señales Momento Guerra de los mundos Sí, final Final de los 90 A principio de los 2000 ¿No? Más o menos Sí, el momento Que conquista Bueno, el gran momento Que conquistan Las taquillas Es Aparte de T Día de la independencia Esas películas Pero Yo te digo De películas Que se tomen De alguna forma En serio Como Fijate que Señales Es una película Que lo trata Desde el enfoque Más doméstico Y es como Sí, es una amenaza Mundial esto Pero está pasando Todo esto En este ranchito En esta granja Y Guerra de los mundos Si bien Tiene más contenido Bélico Está tan puesto El punto de vista En el personaje este Con los hijos En Tom Cruise Y eso es algo Más propio de la novela Pero igualmente Tiene algo La invasión extraterrestre Sobre todo Del 2000 en adelante Día de la independencia Tiene un costado más Viste Tipo de acción De los 90 Sí, obvio Y alguito De eso De ser tomado Como algo en serio De che Si vinieran unos alienígenas Con toda esa tecnología Realmente Tranquilamente Podrían armar Un nuevo holocausto Como lo plasma Spielberg En varios pasajes De su película Claro Pero ahora es como A priori Vos me hablás De una película Así De abducción Y Que ese es el tópico Suena medio A llegaste tarde O sea Como propuesta Suena a llegaste tarde Y no hay que ser Prejuicioso Pero hubo algo De rechazo De mi parte A la hora De descartarla Sí Hubo alguito De eso Y también me pasó Mirando la película Que A ver Puesta de cámaras Todo lo relacionado A cuestiones técnicas Es impecable En ese aspecto De la película Es un 10 Escasea mucho Este tipo de películas Que vos me digas No sé Primero Ya es mucho pedirle A una película Que pase directamente A plataforma Que no tenga un filtro Si bien La paleta de color Es más Sí Un filtro Un filtro gris verdoso Como Netflix Te referís ¿No? Claro Y justamente Iba a decir eso Que si bien La paleta de color Tira Al tener alienígenas Y al ser todo En un clima más Forestal Sí Tira esos colores Pero no por filtro Ya de por sí Que la película Aporte eso Es un golazo Todo Viste Todo lo técnico Incluso yo A mí me pasó Yo la vi dos veces ¿Vos la viste una vez sola? No, yo la vi una vez sola Sí Por una cuestión de tiempos ¿No? Pero sí Bueno Viste que a mí Yo te había comentado Que a mí me pasó Bueno Le comento a quienes escuchan Que yo Al público Cuando la vi Al público Que la primera vez Que la vi Te dije Mirá Me doy cuenta De lo que hay Me doy cuenta De que tiene valores Muy Muy meritorios Pero a la vez Hay una combinación Entre que no me importó Mucho Y no me gustó Casi ¿No? Pero Volviéndola a ver Si bien no estoy Tan 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 Lejos de ese lugar Si me pasa que digo Che El punto de vista De la película Que es uno De los aspectos Más importantes Como recurso Narrativo Cinematográfico Acá está Impecable Yo Yo creo que con respecto A lo que estabas diciendo Antes De cómo se fue gestando Las películas De invasiones Extraterrestres O de alienígenas Creo que en cierto punto Si bien es cierto Que puede llegar tarde A lo que se hacía antes En la cuestión Por ejemplo De seriales De una home invasion Con alienígenas Me parece que un poco Lo hace para llevar La contracorriente De lo que A donde se terminó Digamos como Diluyendo todo ese subgénero De invasión Y de películas Carísimas ¿No? De aliens Y efectos especiales Y demás Es un poco la idea De volver a lo básico De hecho creo que Las películas Este tipo de películas Pequeñas Que terminan llegando Más a plataforma Que a otra cosa En especial en Argentina Te puedo citar un par Por ejemplo Seek Del año pasado Te puedo citar también La de Ay Se me fue el nombre De esta película De home invasion De la chica Que es ciega Sí Sí Ya sé Que es buenísima Pero se me fue Sí, sí, sí Se me fue el nombre Pero digo Todo este tipo de propuestas Me parece que un poco van O quizás es el lugar Como O lugar que encontraron En las plataformas Para llevarle Un poco la lucha A lo propio Que termina Cayendo en las plataformas A nivel de superproducciones Y películas Donde se gastan 300 millones de dólares Con los mismos Tres actores de siempre Y demás Un poco este cine Que no voy a decir Que es independiente Porque no es independiente Pero un cine A menor escala Termina encontrando Su refugio ahí Y no solo es una cuestión Monetaria Sino también es una cuestión Digamos De los géneros cinematográficos Y de cómo Estas películas pequeñas Y estas propuestas Tienen que volver atrás A lo básico Para hablar Temas importantes O quizás temas Que no es que no se hablaron nunca Porque digo Señales es una película También sobre la fe Y sobre el destino Y demás Pero como refrescar Un poco la cuestión Por eso a mí No me parece mal Que la película Si bien repite Algunos tópicos Que ya hemos visto Varias veces En este tipo de películas Venga para refrescar La cuestión Yo creo que ese tipo De películas Voy a decir La palabra Prohibida Son necesarias En cierto punto Sí, a ver Coincido Coincido 100% En eso De nuevo A ver Vos me decís a mí Me apuntás con un arma Te tengo que decir Esta película es buena o mala Te digo Es buenísima Me pasa a mí Que no No quiero quedar Como el Viste El Ay no Ya fue Ya fue A mí no me interesa Nunca estar desde ese lugar Porque incluso En cuestiones de género A mí me pasa Por ejemplo Que siempre Solo contar Que la primera película Que vi de Gangsters Fue Enemigos Públicos De Michael Mann En cine Fue la primera película Que vi Terminé de ver Esa película Llegué a casa Y dije Bueno Tengo que ver El Padrino Tengo que ver Los Intocables Me puse a ver Esas películas Y cuando hablás Cuando hablás Con personas Que estudian bien Esa parte del cine Te dicen Y Enemigos Públicos Es una película menor Y yo te digo Mira hermano Menor o no A mí me Me marcó a fuego Claro Y es como Esta película Tranquilamente Podría ser Esa película Que termine De acercar A nuevas audiencias A ese tipo de películas Pero también hay una cosa Que me estás haciendo pensar Ahora Mientras vas hablando Mientras estabas hablando Que Si Quizás en términos De empaquetado De streaming Lo que atrae Es la forma En la que la vende Que es una Una Alien Abduction Una película De secuestro De Aliens Por Aliens Pero Combinado con Una Home Invasion Ya existía eso Los dos Las dos Los dos Claros ejemplos Del cine Blockbuster Son Señales Y Guerra De los mundos De Spielberg Pero Si ese es El aspecto Comercial De la plataforma Que te garpa El laburo Creo Si que Que hay Una Más que una preocupación Una ocupación Por parte del realizador De decir Bueno Está bien Me agarro de esto Pero No me pudo parecer Del todo esto Una de las De que manera Me puedo distanciar De estas películas Creo que Un aspecto Muy notable Que tiene A diferencia De esas dos Es que Le saca El talón De Aquiles A los aliens No es una película De aliens Que hay que combatir Y que de repente Los boludos Llegaron Y no se dieron cuenta De que los gérmenes Los estaban matando O que La famosa Queja de señales La del agua ¿Cómo no se dieron cuenta Los aliens Que un planeta En el que es más agua Que tierra Que llueve Caen igual Claro Y bueno Pero los tipos Quizás Lo más probable Es que no sabían Que iban a Que eso les afectaba Es más Lo subestimaron La película Se distancia De ese lado Y a la vez Recupera más Un clima De Aparte Viste que Por cómo se te presenta El título En la pantalla Con el primer plano Y cómo cierra El bien En el plano final Con los platos voladores Primero ves el cielo Y después ves el cielo Con los platos voladores Hay una recuperación De ese tono Medio Falsamente inofensivo De los 50 De mostrarte un plato volador Así en el En el cielo Tipo Casi a lo Ed Wood Pero En vez de ir Por el lado de Ed Wood Te recupera cosas Más del tipo De De La invasión De los ¿Cómo se llama? Invasion of the Body Snatchers La de Don Seager Y también la de Kaufman Viste que Viste que De la de Don Seager Siempre Se hace una diferenciación Que está bien Es histórica Que es La de Don Seager La apunta más A esta cuestión De Ojo con La mente colmena Que se arma Con el pensamiento Lo que critica Don Seager Técnicamente A grandes rasgos Históricos Es al comunismo Y cuando la hace A fines de los 70 Kaufman Lo que critica Es al macartismo Claro Bueno Está bien Es eso Si lo ves por una cuestión Partidaria Es medio Te quedas Me parece Que te quedas Un poquito Chato Pero Pero tienen Pinceladas en común Esas películas Y esta recupera Mucho de eso Creo que Ese aspecto No viene del lado De una De un streaming Eso es más parte Del director Que dice Che A mí Estos son Mis intereses De verdad Si bueno Viste que también Se comparó mucho A la película Con un episodio De la dimensión Desconocida En el sentido De historias Contenidas A menor escala Pero que Terminan Hablando De temas Mucho más grandes Como lo es Una invasión Extraterrestre Yo creo que Con respecto A lo que decías De cómo se plantea La invasión De los aliens Lo que creo Que está muy bueno Es que la película En términos de estructura Viste que la película Arranca con Un alien Uno solo Seguramente El más débil El más débil De todas De toda esa invasión O el eslabón Más débil Porque hay como Distintos tipos De aliens Después vemos El peón Claro El peón No sería como El peón de obra De los aliens Que Termina siendo Efectivamente Derrotado Por la protagonista De una forma Relativamente sencilla Entonces Cuando la película Te presenta eso Uno podría llegar A creer Que se viene Digamos Una transformación De la protagonista En Rambo Para aniquilar A todo el resto De los aliens Y demás Y creo que lo que está Bueno de la película Es que si bien es cierto Que ella después Mata por ejemplo A Este especie De alien Araña Gigante Que es como Uno de los más O el más polenta De todos Llega un punto Donde uno se da cuenta De que la película No tiene una esperanza De Ella va A vencer A todo el mundo Y esto va a ser Un final feliz Digo Porque quizás Algunos Mientras la veían Les agarra un poco Desprevenido Ese final Barra Triste Barra Gridulce Pero lo cierto Es que la película En ningún momento Te está planteando Como que ella Va a sortear Las dificultades Como por ejemplo Tom Cruise En la guerra De los mundos No solo rescatar A sus hijos Sino Que terminar En un refugio Combatir a los aliens Zafar de una nave alienígena Que después ver Como se ponen Todos los aliens Creo que la primera Escapada al pueblo De ella Es como muy significativa En ese sentido Porque ahí te das cuenta De que la magnitud No pasa solo Por la historia De redención De una persona Con su pasado Utilizando a los aliens Como ese medio Para canalizar todo Sino que efectivamente Ella puede ser Que ella Perdón Que ella termine Resolviendo Sus problemas personales Ahora Al resto De los humanos No le va a pasar Lo mismo O dicho De otra manera Al planeta Tierra Se lo cogieron Los aliens No Sí Sí A ver Algo que Que se aprecia Que se valora mucho En un segundo visionado Es que Hablaba del punto de vista Viste En un comienzo Vos Que ¿Pudiste notar algo En relación al punto de vista De los personajes A lo largo de la peli? ¿A qué te referís con eso? Mirá Porque lo dijiste antes Lo dijiste antes Pero me lo quedé pensando De antes Mirá En una película En la que hay Una protagonista Tan fija Lo más probable Es que el punto de vista Sea Únicamente El punto de vista De la película Sea únicamente El de ella ¿No? Y Yo algo que no Que me pasó Bastante desapercibido En un primer visionado Porque uno está Bueno Está queriendo ver Qué pasa Para dónde va esto Y no No se concentra Tanto en el cómo Algo que pude apreciar Zarpadamente Esta segunda vez Que la vi Que es hace Relativamente Hace unas horas Es que Toda la película Los aliens Todo lo que ves De los aliens Es Desde el punto de vista De ella No hay Nada que hagan Los aliens Que vos no veas A través de la mirada De ella Salvo Un momentito En el que Pega un volantazo De la película Que es Es por el final Por el final De la película Cuando ella Se está mirando A sí misma En la mesa Como Una especie De ¿Cómo podríamos decir? Un perdón O O una auto Percepción De entender Cuál fue el pecado Que cometí Cuál fue su pecado Original Tipo Interstellar ¿Viste? El final de Interstellar Está con Sí, sí, sí De que la respuesta La encuentro conmigo mismo Y mi yo Bueno, básicamente Es en algún punto Interstellar Pero desde el punto de vista Del yo del futuro Claro Del yo del futuro Recordando Pero en ese momento Que están ellas dos O sea, ella misma Mirándose con su yo joven Y como Reconociendo el error O asumiendo la naturaleza Si querés Se corta un plano A un primer Un primer plano Pero más un plano de talle De la cara frontal Del alien ¿Viste? Es la primera vez En toda la película Que ves A un alien Fuera del punto de vista De ella Es un primer plano Un plano de talle Casi Tipo Al estilo Jonathan Demme ¿Viste? Sobre todo En El silencio De los inocentes ¿Viste? Los planos Contraplanos Que son frontales Y muy cercanos Muy cerrados Un plan Tenés un primer plano así Y Previo a ese primer plano Tenés como un Ves En profundidad de campo Ves la mesa iluminada De ellas dos hablando Y las manos De los aliens De dos aliens Tipo Un encuadra Al estilo Duelo de western Entiendo que El género de western A veces uno dice Bueno Pero todas las películas Van a ser relacionadas Con el western Y pasa que El western Es el género Que se inventó En el cine En algún punto Todo buen cine Termina yendo Por ese camino Y ese plano Que es el primer Es la primera vez Que la película Se distancia de ella Desde el enfoque De ella Es ese momento En el que Los aliens Están Tomando Las riendas Del relato Y ahí es cuando La película Recién se convierte En Si, para No se olviden Que esto si es Una abducción La que estamos haciendo Claro Básicamente Lo que están haciendo Con la chica Es No es que la película Cae en un En un Lugar común Que es A ver Hay una Una lectura Muy vacua De que hacen De que Que es lo que hacen Los aliens Cuando vienen Al planeta tierra Que secuestran Vacas Que las discepción No, no, chumean Que hacen Claro, bueno Básicamente acá Lo que están haciendo Es una lobotomía Y ese momento En el que se distancia De la chica Es cuando la película Te está confirmando Que vienen a hacer eso Efectivamente Claro Sí, quizás lo que pasa Es que encuentran Como algo mayor Pero que en definición O sea Yo siento que es algo Encuentran algo Es algo mayor Pero que no les cambia La ecuación A ellos En cierto punto No les cambia la ecuación Pero reconocen O sea Yo me preguntaba Sobre todo la segunda vez De ver la peli De cuál es el motivo De Cuál es el arco Del personaje O el arco De la película Después de que terminás De hacer todo este recorrido De descender A un infierno interno Y recordar Cuál fue tu gran error O asumirlo Lo que sea Y la vuelta Es básicamente Que los aliens Se dan cuenta De que Se encontraron Con una persona Que no pueden domar Justamente Porque a lo largo De la película Lo que ella va cometiendo Es nuevamente Ese mismo gesto De 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 llevarse puesta Al ser Viste Va A esta amiga La mata De una manera Muy caenita Con una piedra Un piedrazo En la cabeza Accidental Sí Pero viste Que al primer alien Lo mata De una manera Bastante similar Accidentalmente Y una puñalada En la cabeza Sí Y así Progresivamente Los va a dañar Y matando Viste que el movimiento Es igual Porque ella se da vuelta Sí, sí, sí Ella se da vuelta Y como que justo agarra Y le clava En la cabeza Se da vuelta Y hay un No un salto Sino un cambio De este La cámara va para un lado Y vuelve para el otro Ahora no recuerdo bien Si en el momento En el que vemos El piedrazo que le pega A la amiga Vuelven a repetir Ese gesto No, me parece que no Porque la cámara Se queda atrás O sea, se queda atrás Con el punto de vista De ella mirando El flashback Digamos, ¿no? El flashback del pasado Sí, sí, sí La verdad Hay un corte No, lo entiendo De esa manera Que ¿Cómo te puedo decir? Sí, que Que no la podemos domar De la misma forma Que a los otros De hecho hay algo Que, de nuevo Viéndola una segunda vez Vos viste seguramente La isla siniestra La de Scorsese Sí, sí La película que Scorsese Dijo hace poco O se O se trató de vender Como Como una declaración De Scorsese Que se arrepintió De hacer esa peli Que a mí me parece Tremenda Sí Es una peli Que vos la ves Una primera vez Y Entendés que Le pasa exactamente Lo mismo que a esta peli Lógicamente Va a haber un momento En el que Así como el punto de vista Está tan enfocado En el personaje principal En el DiCaprio Va a haber un momento En el que La película Va a pegar un giro Y te va a mostrar El panorama general Y lo que tiene de grosso Una película Como La isla siniestra Es que cuando La volvés a ver Entendés que Ese panorama general Ya lo tenés Desde la primera secuencia Y no lo podés Si bien uno Mientras va viendo La película Podés ya Empezar a entender Para dónde va la peli Que vos Después de un primer visionado Comprendas Que la película Tiene como dos líneas Dos cronologías Paralelas Me parece muy enriquecedor Esta película No se sale para nada De eso De hecho En relación a Viste que se la vende Como una peli Como Lo famoso Cuando se cae mucho En el exceso Del meme Esto es cine Se suelen buscar A películas Me tienen podrido Bueno Pero todos Terminamos pisando eso Todos terminamos Haciendo ese chiste Boludo Pero Viste que Perdón Creo que lo odio Scorsese Por culpa de ese meme Te juro No lo puedo armar No lo puedo armar No lo puedo armar No Yo ya tengo mi entrada A IMAX Para ver su película Y la verdad Ya estoy subidísimo Al caballo No te puedo decir Nada Está bien Está bien Pero Yo la voy a ver Igual No es que no la voy a ver Se entiende perfectamente eso Pero te decía que No sé Yo recuerdo muy bien Que cuando salió Una película Como Mad Max Fury Road Se trataba de vender Al esto es cine Como la El gran Esto es cine Sin citarse Específicamente El cigarrillo Y el esto es cine Era Apuntar a películas Que no tuvieran Tanto diálogo Ya cuando la película Tenía diálogo Era como Y no No me lo conté Mostrármelo Y vos decías Che Pero Hay tantas películas Que son tan habladas Y los diálogos No te dicen Específicamente Lo que vos tenés que interpretar Tenés que Hay casos muy Muy particulares En ese video His Girl Friday Viste que tienen 200.000 líneas de diálogo La de Horhawks Agarra cualquier Agarra cualquier guión De Sorkin O 12 hombres en pugna Pero A lo que voy Es que Esta película Es No quiero decir Que llegó tarde Pero en tal caso Parecería que también Llegó tarde Esa fiesta Hoy no está Tan en boga Eso De menos se hable Más cines Viste que es una película Básicamente Muda Yo Yo tengo Star Plus Y algo que me Yo comparto una cuenta De Star Plus Lo blanqueo esto Yo también Me suele pasar muchas veces Pero me suele pasar muchas veces No a ver Yo comparto No solo el El usuario Sino que el perfil Con mis viejos Ah está bien Y Y me suele pasar Que cada vez que entro A ver una película Una serie Tengo que Meterme Y cambiar el idioma A inglés Porque ellos suelen ver Las cosas en español Y me llamó mucho la atención De que esta película Debe ser La única película Que se estrena En plataforma En cualquier plataforma Viste que todas las plataformas Apuntan a A una globalización De que estén todos los idiomas posibles Incluso en español de España Español latino Esta película está solo en inglés Solo en inglés No fue traducido No fue doblada Y Y Volviéndola a ver la segunda vez Decía Si hay un par de líneas Y entiendo que quizás No hicieron eso Porque Capaz que ni Capaz que son a volvés Lo que digo Pero quizás no la traducieron Porque El laburo Del doblaje En ese caso Tendría que hacer Que Emules El ritmo De De respiros Viste O de gritos Y para qué vas a hacer Ese laburo Si la película Ya lo tiene Es más Yo te Sabes que me acaba de pasar Que yo hasta que No mencionas esto Me había olvidado por completo De De este Como el gimmick Que tenía la película ¿No? Porque Se la vendió No solo por esta cuestión De home invasion Cine Que se yo Sino también por esta idea De que la película No tiene casi diálogos Que si bien Por eso te digo A mi la verdad Si en 2015 salía Se hablaba solo de eso Claro Si salía en 2015 Se hablaba solo de eso Claro Si Pero lo que te iba a decir Es que Para ahondar un poco en eso Yo creo que la película Lo 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 surfea Por decirlo de alguna manera Bastante bien Si me parece que hay momentos Donde es ya un poquitín Forzada la cosa Pienso por ejemplo En el momento en el que Ella va a la comisaría del pueblo Y se topa de frente Con los padres de su Amiga Del pasado Como que hay Hay un silencio Hay como dos O tres segundos Que a mi ya me parece Como un poco Estirar el chicle Si Como que El padre El padre Le está por decir algo Y es como que hace Ah Y como que no dice nada Es como Ya es un montón Pero Me parece que No es No es algo Al mismo tiempo Que termina Funcionando mal Como para Quedarnos en No sé Eh Está esta película Muy conocida Que es La de Ray Milan Que no me sale ahora el nombre Que es la que está filmada Todo en un punto de vista De él De los cuarenta Eh No me salió el nombre ahora Que es Es un relato de De Marlow Eh Que es una película La verdad A mi me parece No estoy hablando desde mi opinión Un poco bastante floja Y se termina perdiendo En esa Ese gimmick ¿No? Como puede ser también el gimmick De Los planos secuencias Que duran toda una película Entonces yo creo que la película Si bien Hay momentos Donde por una cuestión De desproligidad O que se yo De falta O porque no salió Lo fuerza No termina de ser Lo suficientemente invasivo Como para que uno Se quede solo con eso Y el experimento fallido Además de que Como venimos hablando ¿No? Tiene muchas cosas Como para Diseccionar Más allá del No diálogo Obvio Aparte Justamente vos nombraste Ahora la escena En la que ella va A la comisaría Yo ahora Viéndola una segunda vez Quedé impactado Con algo que Con lo que yo estoy Muy familiarizado En series O películas viejas Desde los 70 80 Que es Viste que ella Antes de entrar A la comisaría Hay un plano Es un traveling Un traveling lateral De izquierda a derecha Que la va siguiendo No sé Por unos 10 segundos 15 Si Viste eso Bueno Pasa algo que A ver Yo lo voy a mencionar Y Lo primero que van a pensar Es Y claro Si te pasa ahora La película es una caga Bueno está bien Pero Hay tantos Travelings De ese tipo Que son Extraordinarios Que son muy citados Y les suele pasar algo Que a mi no me afecta En absoluto Pero A veces sucede Que es muy notorio Ver en los reflejos A los camarógrafos Moviéndose He visto A uno que le hace una señal Con las manos A esta película No le pasa En ningún segundo En ningún segundo Y Ese plano Es como Es una película Que está repleta De portarretratos Viste De espejos Que vos decís Podría pasar Y no le pasa nunca Ese plano Es La prueba definitiva De que no le pasa nunca Y Quedé Dije Che este plano Tranquilamente Se lo podrían sacar De encima Podría entrar A la comisaría Por Por elipsis O me la mostrás Abriendo la puerta Directamente Y que la película Hace esos lujos Viste Porque aparte Hay planos Que vos vas viendo Como cuando ella Se esconde Cuando entra El primer alien A la casa Y ella va corriendo Para esconderse Atrás de la cama Y lo ves En profundidad De campo Al alien Entrando por la puerta Vos ves Vos ves el movimiento De esa cámara De la puerta A la cama Para poder encuadrar Todo Y decís La puta madre Hay una combinación Entre De que ingenio De El de captar Que el encuadre ideal Era ese Y no solo eso Sino de darse cuenta De que era la única manera Posible De narrar Todo lo que querías narrar La película está repleta De encuadres perfectos En eso es Como te decía Es intachable Si me pasa que Y no tiene nada Que ver con Creo que hay que Es una película Que en algún punto Demanda un poquito Si bien Se las ingenia Demanda un poquito Esto de No de hacer de cuenta De que es la primera película Que trata el tema De alguien De esta manera Pero si me pasa Un poquito que Vos lo mencionabas Con el caso este Del Del cana este Que hace como un gesto De Y a mi un poquito Me termina pasando En el panorama general De la peli Que siento que es Como un chicle estirado Claro Es más Te voy a tirar una Que es medio Un chicaneo Medio pavo Pero Es francamente Lo que me pasa Que es Yo la volví a ver La segunda vez Valorándola muchísimo más Pero a la vez Me pasaba que decía Loco si agarro La primera secuencia De A Quiet Place La uno Y agarro Independientemente También La primera secuencia De A Quiet Place 2 Si las agarro A las dos Individualmente Cada una De las dos La caga a palos Esta película entera ¿Me entendés? La sec Sí Yo creo que Lo que En alguna De alguna forma Si saliera Una A Quiet Place 3 O una precuela Como todo lo que se anunció Yo creo que Si fuera Krasinski O quien sea Que la dirija Sabría Sabría como Condensarte Todo lo que te quiere Contar esta película En hora y media Hora 40 En una secuencia Espectacular De 10 20 minutos Casi Sí Bueno Por eso creo que Digamos Ya perdí cerrando Creo que Volviendo a lo que decías Antes también No necesariamente Esta película Viene a Sentar las bases De algo nuevo Ni siquiera a postularse Como la mejor película De su subgénero Pero sí Es Creo que Forma parte De Digamos Siempre hay Como una película Impulsora de algo Una película Que tiene Qué sé yo Como que va Como bandera No de algún movimiento Sino de algún tipo Particular de películas Y a su costado A su lado Siempre salen Como otras obras Que no No necesariamente Quiero decir la palabra Menores Porque no necesariamente Es así Pero sí que acompañan No en ese sentido Y por eso creo que Lo que se puede encontrar En las plataformas O en el estreno En salas También En definitiva En donde sea Es este tipo de películas Que pueden acompañar A unas señales Por ejemplo Que igual señales Ya tiene como más de 20 años Y no perder la brújula De lo que se quiere contar Sí contándolos Y se quiere como De una forma más chica O replicando otra cosa Y creo que eso está bueno Porque está muy cerca también De la fina línea Entre volverse Una inflación De señales ¿No? Sí Total la parte Pero como vos decías antes Perdón Como vos decías antes El final ya es distinto Y el approach De la invasión Es distinto Entonces Tiene variantes Que la mantienen fresca Y aparte está repleta De amagues Porque ves las señales En el pasto Claro Y la película No se concentra En ningún momento En eso Ves De hecho hay una Podés encontrar Un correlato Entre la forma De la señal Y la forma De la perforación Que le meten En la cabeza Al primer alien Nunca vemos Me llama la atención Esto que nunca vemos La herida De la amiga Que mata Pero por ejemplo Esas señales Pero le huye rápidamente De la misma manera Que la película arranca Con el clímax De señales Y le huye rápidamente Va Más que huirle Te lleva por otro camino Y también pasa con Viste el momento En el que ella Se sube Porque a ver Si vos estás Siendo invadida En tu casa Lo primero que tenés Que buscar Es una salida Y si estás en el medio De la nada Lo mejor que podés buscar Es un vehículo Ella va y se sube a un auto Le quiere dar arranca Y no le arranca Y yo lo primero Que pensaba era Claro Acá el tipo Está citando La guerra de los mundos Porque viste Que el personaje De Tom Cruise Que muchos se le quejan Se quejaban Del hecho De que ¿Cómo puede ser Que un tipo Como Tom Cruise Trabaja en las grugas? Sí Trabaja en las grugas Es Tom Cruise Pero El tipo Al manejar Tanto esas máquinas Le tira al tip Al tipo Al taller El tip Que les termina Salvando la vida Que es el de No te arranca la camioneta Pero va cambiándole El solenoide Y bueno A esta piba Le faltó eso De hecho Una anécdota Muy boluda En casa En la cuarentena Pasó que A mi viejo No le arrancaba la camioneta Y con mi viejo Somos fanáticos De guerra de los mundos De hecho La vimos en sí En su momento Él siempre fue fanático De la vieja Y No le arrancaba la camioneta Me dice Debe ser el solenoide Y nos cagamos de risa Porque Nunca escuché en mi vida Solenoide Como un repuesto De auto Creí que era algo Yankee Y llamamos a un A un tachero A un A un mecánico Amigo A que venga a casa Con el escáner Lo escanea todo Y dice Tenés que cambiarle El solenoide Y con mi viejo Nos cagamos de risa Y el tipo dice ¿De qué se ríen? Y dicen No, por la película De la guerra de los mundos Hicimos el chiste Y encima terminó pasando eso Son dos pelotudos Nos dice el tipo Pero bueno Pero bueno Vi esa escena Y me acordé de eso Inmediatamente Pero es un ejemplo De cómo la película Le va rajando A las salidas De las otras A las que está Más que citando A los territorios Ya conquistados Claro Está buena Está buenísima Banco mucho Porque es una película Que también le están Dando un poquito Con un caño Que dicen Que es muy Genérica No pasa nada No creo que no pase nada Pero sí me pasa Que la entiendo Y no me termina De convocar la peli Pero Los méritos que tiene Me parecen Destacables Y Toda defensa Toda defensa Que apunte A favor de esta peli Tiene mi apoyo Bueno Sí, igual está buena Aparte de tener la conversación Sin tener el mismo nivel De entusiasmo Y eso siempre Siempre aporta Pero bueno Lucas Gracias por habernos Acompañado En este segmento De este episodio Nos estaremos Encontrando En otra ocasión Así que bueno Gracias por venir De nuevo Muchas gracias a vos Por invitar Manu Nos estamos viendo Pronto Y para el próximo segmento Vamos a estar hablando De The Exorcist Believer La nueva película De El Exorcista Por un lado Y la nueva película De David Gordon Green Un abonado En este tipo De episodios De Octubre de Terror Y Así como David Gordon Green Está abonado A este tipo De episodios El amigo Pedro Seba Está abonado A hablar de David Gordon Green Pedro ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, Manu Hicimos un maleficio Y ya quedé Condenado Para toda la eternidad De Vivir Una y otra Las películas De este señor Y bueno Esta cita ya Obligatoria Que tenemos De hablar Porque viste Que bueno Que dicen Que el infierno Es la La repetición Perpetua Bueno No te quiero decir Que somos El infierno Que esto es algo Infernal Pero bueno Justo viene De la mano Con el tema De la película En esos términos Quizás los exorcizados No son las chiquitas Si no somos Tenemos que sacarnos Ese mal Que tenemos dentro Sí Total Yo me acuerdo Que la última vez Que grabamos Con No con Jamer Porque esa fue La última vez Que grabamos Pero La última vez Que grabamos Este tipo De episodios Con vos El año pasado Al hablar De Halloween Ends Un poco Que ya estábamos No solo No solo estaba agotada La trilogía Si no estábamos agotados Nosotros Porque Medio que se estaba Repitiendo Sobre sí misma La conversación En ese sentido Quizás No quiero decir Que Gordon Green No caiga En los mismos Males O pecados Que haya tenido Su trilogía De Halloween Para afrontar Esta nueva trilogía Con otra franquicia Pero en cierto punto Me parece que El género O el subgénero Y también Como las diferencias Que hay entre Un slasher Y una película De posesiones Abren un poco más El campo Para aunque sea Tocar algunas aristas Distintas Una trilogía Que Ya podemos empezar A hablar Estaba anunciada Como Similar a Halloween Es decir Que David Gordon Green Iba a dirigir Las tres películas O sea Tres películas Ya anunciadas Pero que En unas últimas Declaraciones No está Del todo confirmado Que va a pasar Con él Con Las otras dos Él arrancó Esta trilogía Y al final No se sabe Si va a ser Si la va a completar Si uno va a decir Esta es la trilogía De David Gordon Green Como se decía O bueno Como se decía No Como ya ocurrió Con Las tres películas De Halloween Pedro Como Sí Digamos que Él en su vida En su carrera Digamos le pone Más suspense Que el que logra En su propia película Por ser bueno Igual yo te digo Estoy en desacuerdo Un poco Con tu afirmación Que decías Bueno Un poco Que por ahí Ya agotamos Muchos temas Estás olvidando Un detalle Es que tanto Vos como yo Somos dos buenos Berceros Así que Siempre podemos Encontrarnos Algún Algún arista Por la que Volver a Dar alguna vuelta Más E intentar Algún tema Nuevo Pero bueno Lamentablemente Para lo que Ya venimos Hablando La estrategia Del exorcista Es bastante Bastante similar A la de Halloween En términos De Esa suerte De De reboot Parasitario En el sentido De bueno Vamos a volver A imitar Los títulos Los famosos títulos De Halloween Los vuelve a hacer En Halloween En las tres Las mismas Tipografías Típicas Del exorcista La musiquita Vuelven a estar En esta Los mismos Y esto es Lo más Lo más notorio ¿No? Ese juego De volver A utilizar El cast De la De las películas Anteriores Ya todos Viejos Como una especie De reunión De secundaria 40 años después Si De egresado Si Si Tal cual Como ese tipo De recurso Este Ya 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 Digamos Lo vuelve a utilizar A pesar de que Él Tiene una Una diferencia Que En un primer momento Creo que nos ilusionábamos ¿No? Cuando Me refiero Con las chicas Cerca del principio Del metraje Si 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 te soy sincero A mi La verdad Que todo el comienzo De la película A ver No me parece Ninguna maravilla No me parece Ni que sea excelente Ni nada Pero Viniendo También un poco Creo yo Que viniendo De lo que fue Halloween Ends No No me encontré Con algo peor Ni Ni siquiera Al mismo nivel O sea Me encontré Con algo Mejor De lo que Estaba De lo que Estaba esperando Quizás También en parte Porque la película Como que no arranca A ser el exorcista Hasta mucho más adelante Entonces En esa pequeña introducción De una película Que Similar A una película Que Me imagino Que estabas por mencionar Que es Prisoners O ese tipo de thriller Mejor dicho Decís Bueno Tampoco que Estaba viendo Algo como Revolucionario Ni nada Como Que se yo Que resalte mucho Algo más bien Mediocre Digamos Pero que Dentro de todo Al ser un director Que la verdad Que Marca Estilo autoral No tiene Es más Un director Por encargo Puede Un director Por encargo En algún momento Hacer tres O cuatro pases Que están bien ¿No? Y me parece Que un poco Lo que pasa En ese comienzo Es Es eso Digo Si bien En el En el prólogo De la película Que vos me habías mencionado Cuando arrancamos a ver Es como una El exorcista Por dos pesos Es en África Entiendo Pero no entiendo Muy bien En qué parte De África Es Si bien Está eso Es digamos El prólogo Y después Como que arranca La película Con esta otra Arista De thriller De desaparición Y suspenso Y demás ¿No? Y después se retoma Con los Demonios Cuando Cuando más se aleja Del exorcista Creo que es Cuando Lo que mejor hace Porque si bien Ese prólogo Obviamente Espeja El comienzo Del exorcista Original Ahí en En el Medio Oriente En lo original Y en esta En esta especie De De tribu mística ¿No? En la que van Esta La pareja Con la chica embarazada Y el fotógrafo Luego Cuando va Esa suerte ¿No? De juego A los Thriller De desaparición De De las chicas Está Por decirlo De alguna manera Logrado ¿No? Diría que es Este Un Un Lujoso O no es Este Bunny Lake is missing ¿No? Por otra película Ahí de 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 chicos desaparecidos Muy buena Se las recomiendo Si no la La tienen La de Preminger ¿No? La de Preminger Correcto Muy muy buena Y Este Es como que Una vez que 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 empieza La parte más Exorcista Que es cuando Ellas vuelven Y retornan Como si fuese Una suerte De De Changeling Ahí lo que Básicamente La estrategia Que él tiene Es Bueno Vía más o menos Ir replicando La Los mismos eventos De El exorcista De los 70 Que básicamente Es Bueno Al principio A las chicas Son dos Las que sufren En esta situación Bueno Primero las intentamos Reintegrar De cualquier forma Intentar Esto no lo hablamos Pero es muy remarcarlo Esta cuestión De que Una de las chicas Se mea encima O sea Todos Recordamos Sí, sí La escena icónica ¿No? De Del exorcista De Friedkin Donde bueno El momento Donde Se orina La chica Encima Es Especialmente Gráfico Y memorable Acá Es Todo lo contrario De hecho Hasta probablemente Creo que en ningún momento Se ve visualmente Se aprecia visualmente Lo que Mute Digamos Creo que no te das cuenta Que se orinó Digamos Tadie Mom Me puede decir No es tan relevante Eso De verlo Mute O no Pero Si lo comparás Con la original Que justamente Lo que quiere hacer Es básicamente Lo mismo De que la nena Se orine Como primer índice Algo está mal Vos decís Che bueno Mirá todos los recursos Que perdimos En estos 50 años Que pasaron Sí, sí Es verdad Eso digo Y aparte uno piensa Volviendo al prólogo ¿No? Como el poder Que tenían las imágenes Del prólogo Del exorcista ¿No? El enfrentamiento Ya un primer enfrentamiento Con el mal Que es el tema De la estatua de Pazuzu Con el padre Merrin Y acá me acuerdo Que hablábamos con vos A la salida de la película Esto de Lo Digo Si uno pestañea Se pierde un poco El ritual De Del comienzo Que Pone la maquinación O deja sembrada Si se quiere El comienzo de la maquinación De Lo ligado Que queda esa familia Con el tema De lo espiritual Porque La escena De enfrentamiento Con la mística Son cuatro señoras Con panderetas Y No sé qué otra cosa más Tocándole la panza A la madre De De la chiquita Y ya Parecía más un baby shower ¿No? Claro Sí Un Gender reveal ¿Viste? Como hacen los Yankees Y acá Me digo que pasa Desapercibido Y me parece Que eso Eso Ocurre Digamos Si se mantiene En todo el manejo Que tiene Sobre lo espiritual Y lo Lo religioso Ni hablar Que es una película Y esto si querés Lo podemos hablar De Casi de antirreligión ¿No? Porque no solo Le quita Digamos La figura Del cura Héroe A lo que es El exorcista ¿No? Sino que además No le pone Siquiera Digo Le saca la figura Porque no hay Una subtrama En la película Que sea como La del padre Carras Con la madre ¿No? Pero a su vez El resto Digamos De los De los curas Chamanes Y toda la Pesla que hace Sobre el Creyente Claro Sí De los creyentes Que hace Sobre el final De la película No termina Dando una señal Clara Ni apuntando A ninguna Ninguna conclusión En particular Con respecto Al espiritismo A la religión Y demás Entonces por eso Como vos decías antes Cuando se mete Cuando se mete La religión Y lo que tiene que ver Con el exorcismo En la película Es cuando empieza A tambalear Y siento que Él no entendió Qué quería hacer Con Ese elemento Que era Básicamente ¿No? Este suerte De administrador De lo sagrado Que es Un representante De una religión Y fíjense Que lo digo De esta forma Para hacerlo Lo más abierto posible Que es lo que Él intenta ¿No? Porque A un pastor Protestante Utiliza A un Jura católico A una especie De experta En Chamanismo Vudú Más como llamarla Sí Pero bueno También es cierto Que ese fue Un Si vamos A la exorcista Original Un Un problema Entre comillas También para Friedkin Porque Es algo muy curioso Si vemos El exorcista Tal cual Se estrenó Allá por los 70 Y si luego Vemos el directo Es muy diferente La apreciación Religiosa Que hace Friedkin En una o en la otra De hecho Uno podría decir Que en la primera Tiene un Dejo más agnóstico Donde Al final Del exorcista De los 70 El exorcismo Falla Y fallece El padre Merrin Y Logra Logra salvar A la A la A la chica O que se me fue el nombre A A A Regan A Regan Mediante Un Un sacrificio Propio Más que Un rito Digamos Exegético Por eso Esa cuestión De Que la salva Boxeando Más boxeando Que Con un padre Nuestro Cosa que luego Cambia Cambia Este Tampoco Rotundamente Pero tiene Otro Tenor En el directo Scott Que Luego Fletkin Volvió a hacer De hecho Yo diría Que junto Con Apocalypse Now Son Esa suerte De dos Directors Scott Que Está bueno Ver Side by Side Con su Versión De Estreno En Cines Porque Ahí Si hay Cambios Cambios Semánticos Por decirlo En La Realización Pero bueno Y me fui un poquito Por las ramas Pero igual Te pregunto Porque la verdad Que yo No recuerdo Ahora exactamente Cual versión Del exorcista Vi O si vi Las dos Cual es El cambio Digamos Principal Bueno Hay una Un cambio Hay dos Muy grandes El cambio Más importante De la versión Theatrical Como le dicen En inglés Es que En la original En la primera De todas Regan En ningún momento Sale del cuarto O sea Por ejemplo La escena esa Donde ella Como que camina Por la escalera Eso es de la De la Director's Cut Por ejemplo Y creo que había Una más En una escena Similar Donde ella También O salía O como que Se va hacia la puerta Todo eso Es de la Segunda Versión Y además El final Es distinto Ligeramente Distinto Que es En el final De la Director's Cut Que es El Segundo cura El amigo Del Carras Y que luego También se hace amigo Ahí del Del Detective Kindergarten Le regala Como esa Regan Bay Le regala Como la No me acuerdo Si era el rosario La medallita De Carras Que ahí hay un juego Justamente Justamente simbólico Donde Bueno ahí Carras El sacrificio Mediante la renuncia Y bueno ahí Como si se quiere Ese Si antes El demonio La había poseído A Regan Bueno ahí algo De Carras La posee A Regan Finalmente Y esa caridad Que tenía Carras Se transmite Con esa medallita Que bueno Ahí un poco Eso es lo que El cubro amigo Que también me dio el nombre Reconoce En ella Que es algo muy similar A la A lo que A lo que quería hacer Blatty Que Digo William Peter Blatty Que es el guionista Del exorcista Autor de la novela En su En el final de su película La Como llamaba La La novena configuración De hecho La idea Final de ambas Es lo mismo En síntesis El cierre De la segunda versión Es más afín A lo que quería Blatty Y lo que está Un poco En la novela Y lo que Blatty Hizo también En su película Pero bueno Había que hacer Todo un episodio Sobre Sobre eso Pero bueno Ahí más o menos Rápidamente Como que ya En sí mismo En la Original Y en Su versión Directo's Cut Es una situación Digamos Que tiene ahí Su dificultad Hasta donde llega Lo religioso O lo sagrado Para resolver Esa situación Lo que sí se mantiene En ambas versiones Puro Es El diablo Es un Es un Es un Es un elemento Netamente Cinematográfico De hecho Es muy similar A lo que luego Hace Coppola Con Con Drácula Más explícitamente En Drácula De los 90 Que vieron que Bueno Ahí está este juego De que Coppola Lo pone a Drácula En el Comienzo Del cine Que justamente Van a una Sesión Ahí de De Vistas ¿No? Como un Pre-Lumier Cuando va con Mina Hacker Bueno Hay un poco Lo que Coppola Te decía Bueno Era que El diablo Era un Personaje Cinematográfico Porque tenía Esas capacidades Dadas por Hacer efectos Especiales Y demás Que es un poco Lo que ya había Hecho antes Para mí Más solapada Y más Más mejor Dicho Ahí En mal Castellano Que hace Friedkin Con el Exorcista O sea Utilizar Netamente Al demonio Como un Elemento Cinematográfico A partir De los Efectos Especiales De distintas Herramientas De puesta En escena Y bueno Aprovecharse De todas Las herramientas Que te da Un elemento Del plot Que es utilizar Lo sobrenatural Que lamentablemente David Gordon Green La mayoría De las veces Que te da Tantas posibilidades Es como un Jump cut O como Los típicos Planos Nada que ver Viste Por ejemplo Eso que vemos Que sale como Un polvito Que la chamana Tira un polvito Así En un hogar Que está emprendido Y luego Escupe Como ya Sovieron Que Que Kerosena Al fuego Y sale una Llamarada Como que La verdad Ahí Perdió Una posibilidad Muy interesante Como para Hacer algo Más similar A sus antecesores Pero bueno Se resuelve Digamos Bueno En realidad Todo el exorcismo Se resuelve De una forma Bastante Digo Entre genérica Y arbitraria Porque es como Genérica En el sentido De que Como sigue Todos los pasos De una escena De exorcismo ABC Desde el estreno Del exorcista Pero al mismo tiempo Arbitraria Por todo esto Que sucede De repente Le sale Como humo De la boca A la chiquita Poseída Que la verdad Que parece un poder De Marvel Como si se tirase Iron Man Tirase un poder Y después Incluso en la puesta Como vos mencionabas En la forma En que es mostrada Digo Todos estos inserts De caras demoníacas Que no tienen nada Que ver Que son Digamos Arbitrarias Incluso dentro De lo que plantea La película Porque al demonio En sí Nunca lo vemos Solo lo vemos Mediante inserts Que podrían ser sacadas De un banco De imágenes De películas De exorcismo En internet Yo me acuerdo Que al final De la película Te decía esto De que El insert Más Como Conocido De El exorcista Al original Es justamente El de la cara Del diablo Que lo ves Por primera vez No sé si por primera vez Pero lo ves En el hospital Cuando le hacen Los estudios A Reagan No me acuerdo Si se veía Antes en la película Pero esa es una vez Después en el final La cara es la misma Incluso la composición Del plano Es la misma Digo todo oscuro La cara iluminada Y demás Digo Pazuzu Solo tiene una forma O el demonio Mejor dicho Tiene una sola forma En ese sentido Y acá el demonio Son videoclips ¿No? Son caras De niños Creo que se ven Como caras de niños Sí Muy rudimentarios Con cicatrices Se las ve a ellas mismas Viste que cuando Sí Viste que incluso cuando A mí me pasó esto Con la película Viste el momento De la desaparición En el túnel Porque ellas desaparecen En un túnel Haciendo como Un jueguito Con una vela ¿No? No es con una vela Claro Como una ouija rudimentaria Viste que No me acuerdo si es En ese momento O cuando ella está Creo que es cuando Ella está relatando Lo que pasó Una vez que la encuentran Habla de que No estaba la madre Ahí O sea que no encontró A la madre Y lo que vio Es como otra cosa Y lo que ella ve Y te muestra La película En un plano Bastante choto Es como una niña Con una vela Reflejada en El agua Del túnel Entonces cuando uno Ve eso Dice bueno Quizás la película Va a jugar Con la representación De esta niña Como el demonio Y demás Pero al final Termina descartando Todo eso Incluso la niña Ni siquiera Esa niña Ni siquiera Aparece en los inserts Random Del final Nunca me vuelve Nunca más a aparecer Y queda más Como una galería De Mansión del terror Con los mejores hits Que pudimos encontrar Si si Totalmente de acuerdo Y además A lo que Hablas vos De ese juego De referencias No sé si Pensás lo mismo que yo Pero yo siento Que en vez de Basarse No sé No solo en el ecocista En otras películas De terror Por ahí más Interesantes O de posesión O De que le hayan podido Servir más Para la naturaleza A nivel paranormal Que tiene el diablo Es básicamente Una rémora De Stranger Things De hecho Al final Que tiene Una de las chicas Perdidas Es Stranger Things Como que la niña Queda perdida En esa especie De túnel Del más allá Y seguramente En la secuela Vamos a estar Buscando a la nena Que no volvió O algo así Es literalmente Ese tipo De series ¿No? Sí Hay algo Que te quería preguntar Porque Me lo señaló El querido Ezequiel Nuestro amigo Un saludo Radicado en la provincia De Córdoba Si no te parecía Porque me lo mencionó Él Si no te parecía Un poco cruel El destino De la otra chica Ya que lo mencionás Es que me parece Que es el típico Final abierto De una trilogía Donde Te están queriendo Vender la secuela Viste que en Insidious No sé si las viste ¿No? Pero eso es más Un final abierto Yo creo que está bueno Hacer esa diferencia No es lo mismo Un final abierto Que un Te tiro un golpe bajo Como es el caso De la nena esta Que también En miedo Inexplicablemente ¿No? Tiene un destino Distinto a la otra Sí ¿Sabés por qué? Perdón Una aclaración Porque Digamos Lo que teoriza La película O lo que postula La película Es que la Chica De la hija Del protagonista O la protagonista Se salva Porque El padre Y ella Como que Vuelven a recuperar Esa bufanda De la madre En representación De Como Aversar Si se quiere Lo que había pasado Con la madre Como reconciliarse Con toda esa situación Pero del otro lado Si vos me dijese Que del otro lado Hubiese Una familia Que hace todo lo contrario Y que Es profana Y demás Te diría Bueno Lo que está castigando Es A la familia Que justamente No se reconcilia Con su pasado Pero la otra familia En ningún momento Me parece que sea Profana O Como Con alguna Cuestión negativa A resolver Que nunca termina resolviendo Es una familia Que Va a la iglesia Como cualquier otra Y ya A lo sumo Lo que quiere decir La película Y lo digo ahora Pensándolo Se me acaba de ocurrir Es Que No alcanza Con ir a la iglesia Como para salvarse Como que Lo tenés que entender Lo tenés que comprender Pero al mismo tiempo Me sigue pareciendo Como un poco Muy neutral La otra familia Si querés construir Un polo De Bueno Este se salva Por hacer las cosas bien Y este se salva Por hacer las cosas mal Para mí Esa lógica Que vos Vos has Que le ponés Mucho Empeño No creo que es la que haya tenido Este muchacho Con eso me refiero Al director ¿No? Más que nada Porque Bueno Como vos decís No hay un claro contraste En ese juego Semántico De decir Bueno El que cree Y no necesariamente Porque va a la iglesia Sino que el cree El que cree Y además lo demuestra Pragmáticamente En un acto Que justamente sería Ese especie de momento Con la bufanda Y Donde se vuelve Unido a esa familia Digamos Con la otra Como vos bien decís Y además Hay una cuestión Muy confusa De decir De que en un momento Hay un planteo De decir Bueno Nosotros tenemos Todas estas religiones Todas estas Formas De Intentar Luchar contra el mal O de Una religión Que tiene un contexto moral En el que dice Esto está mal Esto está bien Y lo que está mal Tiene esta figura Que en este caso Sería el diablo Y invade A lo que está A lo inocente Para volverlo mal En ningún momento Hay esa suerte De No quiero decir La palabra Explicación Pero sí De intentar Poner en escena Las reglas De Cómo vamos a jugar Con este Cóctel De religiones Y a fin de cuentas Lo que él Más termina utilizando Es hacer Lo más Lo más superficial Que es que Bueno Que la chamana Está en un cementerio Metiendo polvitos En un tupper Que El padre Católico Tiene la Sotana Y Tiene que estar Pidiéndole Permiso Por ese esquema Jerárquico Que tiene La Iglesia Católica O Que el otro Que el padre Protestante Está en una Típica Iglesia Protestante Donde no hay Ninguna Imagen Y ninguna Figura O sea Lo que termina Utilizando Más que Una suerte De idea Semántica De unión A todas Es Esa suerte De De forma Visual Más obvia O que uno Podría ver Por Instagram O buscando En un Que Cheque Cura Católico Que Intentara Hacer Una Escena Más Interesante Sobre Sobre Las Religiones Por eso Me parece Como muy Confuso Pero bueno Eso Si quieres Otra Discusión Con respecto A lo de La chica Para mi No hay Un juego Semántico Sino Que hay Un Un golpe Bajo De decir Che A una Nena De 13 años Tenían O 12 La pongo Como que está Ni muerta Ni viva Sino que está Ahí en la Dimensión 2 De Stranger Things Y bueno Volvé La próxima vez Que No sé si es el año Que viene O el otro Vuelvo Manu y Pedro A hablar Creo que hay Otro juego Con respecto A la nena Ella no es Castigada Por la semántica De la película Sino que es Castigada Por El juego De hacer Una trilogía Obligatoria Con que los espectadores La vuelvan a ver El año que viene Igual ojo Que si se va David Gordon Green De la franquicia Quizás se vaya De la De la De la rotación La película Para La película Para Nos merecemos Creo que algo mejor Claro Si Salvo que la dirija Alguien que conozcamos Si la dirige Tipo Ari Aster La segunda Vas a tener que Venir Y vamos a tener que Hablar de Ari Aster Pero bueno Ya para ir cerrando No hablamos mucho De Tampoco es que hay Mucho para hablar Justamente Pero No hablamos mucho De los elementos Que si se parecen Más a la Halloween A la trilogía De Halloween Que son los elementos De la nostalgia Y que es Esta Aparición Este regreso De Linda Blair A A su papel Al papel Del exorcista Casi que es Un Un cameo Lo que pasa En la película Porque está Cinco minutos Digo De protagonismo Tiene cinco Diez minutos Y después la deja Postrar en una cama Y es muy raro Viste como cada tanto Corta ella En el medio Del exorcismo Linda Blair Es la Hija Ah no Tenés razón Tenés razón Claro Linda Blair Es la La actriz De Ellen Burstyn Claro Exacto Ellen Burstyn Es La mamá No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Del personaje Bien Que Párrafa Aparte Digo Es una película Que Yo no sé Si se caga Como tan O sea Si lo hace Pero no lo hace De forma tan explícita Como Lo ha hecho En su trilogía De Halloween En el sentido De cagarse En la franquicia Original Pero acá Hay un momento Que creo que es El peor De todas las cuatro Películas Que hizo el señor Este con franquicia De terror Que es cuando Dice que Los curas Del exorcismo Original No la dejaban Entrar Por culpa Del patriarcado O sea Casi diciendo Que Fred Era medio Machirulo Y bueno Que decir Viste que Muy bien No se llevaban Con Gordon Green Con ella No sé La relación Como veo No Por eso Pero no sé Si querés decir Algo más Sobre el personaje De ella Algo que nos haya Quedado pendiente Bueno con ella Me parece Que es el Un poco La película Tiene Tres aristas ¿No? Una es Ese juego Más interesante Del comienzo De hacer una especie De Prisoners Creo que Tanto a vos Y a mí Nos sorprendió Y eso Le dio algún puntito Más Si quiere Toda esa parte Después tiene Todas otras Donde básicamente Vamos a hacer Lo mismo Del exorcista Pero mal O sea Lo que hablábamos De cuando la nena Se orina Que en serio Si lo ves Side by side Es Mucho la diferencia Bueno después El momento Donde va Un neuropsiquiátrico Donde le hacen Los estudios La idea De tener Un exorcismo Final Que el padre Que vas Que el padre Católico Que va a hacer La ceremonia Dude Bueno esas cosas Son todas Digamos Copy paste Pero mal De Pero original Y luego Tiene esa suerte De tercera parte O tercera pata O tercera arista Que es Hacer lo mismo Que hacen Todas Esta suerte De películas reboot Tipo Estas últimas Las de Halloween Que hizo este mismo Caballero antes Donde bueno Básicamente Es Volver a mojarse Los pantalones Con Con los actores Ya recontra viejos No dan más No Ya como que No Ya no dan más Pobre También que Bueno lo hacen Por Por plata Para cubrir Las vacaciones En algún lugar De Europa seguro Y Y bueno Nada Y con eso Chorean bastante De Hacer de que La vaya a ver De Bueno A ese personaje Que bueno Rápidamente desaparece Para volver A copiar A El exorcista Original Claro Sí Pero Creo que la parte Más de Secuela Por venir Es que justamente Con el personaje De ella Mucho no hacen Viste Como que Tiene Tiene toda la pinta De que Ahora si va a tomar Protagonismo En la segunda parte De esta nueva trilogía Como Como su personaje Lo manda En teoría Y que no es un procedimiento Tan distante Al que hacía En su trilogía De Halloween Porque En la primera película Había un enfrentamiento De De Michael Con Con Laurie Strode En la segunda Viste que justamente La dejaban postrada En un hospital Muy parecido A lo que pasa acá Con Con el personaje De De Ellen Burstyn Y ya en la tercera Como que tenía que Volver el enfrentamiento Entre ella y él Para darle clausura Entonces no me extrañaría Que Tenga un procedimiento Similar Quizás arrancando Más por lo que hace En la 2 Que lo que hace En la 1 De Halloween Donde ya En la secuela De Exorcista Creo que se llama Bueno no sé Como se llama Pero En esta planeada Trilogía Vaya cobrando Como más protagonismo Y Como transformándose En esa tendencia Muy estúpida Que creo que Que tienen Todas estas películas Que es la idea De Justamente creer Que se tiene que Construir un hilo Tipo narrativo De encariñarnos Con los personajes Como si fuese Justamente Una película de Marvel Tipo película A película Me parece que Eso es lo peor Que tienen Este Este tipo De De películas Y además Que se volvieron Se volvieron Legión Porque Yo no recién Mencionaba Halloween Halloween Y Scream Pero tenés La de Star Wars La de Jurassic World Que ahora están volviendo A poner Personajes De películas De otras continuidades Y todo ese Juego ahí Medio Como De buscar Como un Algo Como un guiño Capcioso Al espectador De che Ambos vemos Estos códigos O ambos Reconocemos lo mismo Pero solo Del lugar Más superficial Que es Che Que aparezcan Dos minutitos Que digan hola Y Bueno Otra cosa Y bueno Después lo que Mencionabas De los parámetros A nivel Argumental Entre Halloween Y esta Exorcista Estimo Que va a ser así Como decís Va a ser como una suerte De bueno Volvamos a utilizar Este personaje Como que sale Ahí del hospital Que vuelve Que alguno De los dos Fallece En la dos Para que después La tres Tenga algo Más de importancia Pero que después No sea tan relevante Como en Halloween Ends Que hay En el medio Entre la dos Y la tres De Halloween De esta tecnología Pedorra Hay una Hay una elipsis Muy extraña Y cambian mucho Los personajes Bueno Nada Estamos ahí Seguramente Próximos a eso Cuando estén Esas películas Falta un año Un año Y ya volveremos A estar acá Por primera vez Creo que deseo Que se quede Gordon Green En una franquicia Porque ya la empezó La tiene que terminar No Pedro No bueno Por supuesto No vamos a dejar El exorcismo A la mitad Exactamente Ya para cerrar Justo que mencionaste Este tipo O que mencionábamos Este tipo de películas Me parece que Una película De franquicia Que hace esto bien O sea que Que tuvo como Un revival bien De este año Es la nueva Devil Dead Que te había dicho Que la veas Cuando nos vimos El otro día Para ver esta peli Y probablemente La estemos hablando Más pronto que tarde Acá en Cracosia No sé todavía Muy bien En qué formato No va a ser En este episodio Pero seguramente Estaremos grabando Pronto sobre ella Y es una película Que justamente Me parece que Toma algunas cosas Iconográficas De su franquicia La franquicia Devil Dead Pero perdón La sabe reinventar A su favor Lo cual es algo Que también Ocurrió En la Evil Dead De Fede Álvarez Pero bueno Ya vamos a hablar De eso en otro momento Y Pedro Te la recomiendo Evil Dead Rise Bueno Pedro Muchas gracias Por estar acá De nuevo Seguramente Nos estaremos Encontrando El año que viene Ya sea en el Octubre de Terror Ya sea En una película De Shambhalan O en otro Pasa que a mí En Craco Ya me encasillaron Mucho Solo me llaman Para No es verdad De verdad Cuando lo difieren No es verdad Es verdad Es verdad Así que quizás El año que viene Vamos a meterte En una de De Arigaster ¿No? ¿Viste? Como para Una que sea mala Pobre Pedro Y bien amigos Hasta aquí Vamos a tener El episodio De El Octubre De Terror 2023 Esperemos Les haya gustado Siento que salieron Conversaciones Muy copadas Con puntos De vista Distintos No sé Qué opinarán Ustedes Pero me parece Que no solo La pluralidad De voces Sino también La pluralidad De opiniones A favor o en contra De una película Les juega muy muy bien Al formato Y me parece Que este año Estuvo un poco más Picante En ese sentido Espero les haya gustado Entonces estaremos Volviendo a encontrar Como les dije Al principio del episodio Probablemente con O la película De Scorsese O El Festival Internacional De Cine De Mar del Plata Cracosi MDQ 2023 No se olviden De suscribirse Al Patreon Probablemente Estemos sacando Un episodio De Patreon También para volver Con el Patreon Con algunos extra De locura de terror Y Después en Mar del Plata Tendremos también Muchos más extra Para el Patreon Y quizás alguna cosita más Así que Nada Nos estaremos viendo En el Próximo episodio Y Hasta luego No se olviden de la No se olviden de la